Juan Cifasi. Capítulo 1291. Valor al cielo. Extendiendo la hierba alta, Mofan y los demás se acercaron lentamente a un tiro púrpura gigante. Las ramas del árbol se entrelazaron en una enorme red, cubriendo todo el cielo. Pero los rayos del sol todavía se abrían paso a través de ellos, de lo contrario todo se oscurecería. En tiempos normales, los magos no prestaban tanta atención a la luz solar. Pero cuando vieron los delgados rayos de luz facetados por las ramas de un árbol, se dieron cuenta de que este era uno de los fenómenos más bellos del mundo. Estamos allí, dijo Lin Lin. La tierra por delante comenzó a levantarse como una pequeña colina. Pero en realidad no era una colina en absoluto. Estaban lo suficientemente cerca del árbol, y aquí comenzó el suelo en el que las poderosas raíces del árbol se entrelazaban. Estaban sobresaliendo del suelo, cavando en el suelo y divergiendo en diferentes direcciones alrededor del árbol. Las raíces entrelazadas al azar eran del ancho de un camino. Los hechiceros se abrieron paso a través de las raíces durante unos dos kilómetros más, y sólo entonces pudieron acercarse al tronco del árbol. El tronco del tío púrpura sagrado parecía estar atado de muchos troncos de grandes árboles. Todo el tronco estaba cubierto de enredaderas y patrones en espiral. Antes de eso, estaban preocupados de no poder subir al tronco, pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que esto no era un problema. El entrelazado de ramas era como un teleférico colgante para un hombre. Mofan, nos están esperando allí como queridos invitados para una cena. La historia de Zahomanian. Ya no había hierba alta en el territorio del entrelazado de raíces. A lo lejos, justo al lado del tronco de un tilo mágico, los magos vieron muchas siluetas grandes. ¿Cuántos montañeses? exclamó Lan Lu. Parece que la criatura que cambió el sello oscuro, sintió nuestro acercamiento y decidió darnos una cálida bienvenida, dijo Mofan. Mofan levantó la cabeza y sus ojos ennegrecidos comenzaron a explorar el espacio a su alrededor. Inmediatamente notó al alpinista, que estaba parado en la raíz más alta justo al lado del tronco del árbol. Este montañés era más alto que todas las demás criaturas, y sus largos colmillos marrones eran su orgullo. Toda su silueta estaba impregnada de un soplo de grandeza. ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! Este alpinista hizo sonidos de mono y levantó sus garras de oso. Después de eso, todos los alpinistas comenzaron a hacer sonidos similares y también agitaron sus manos. Todas las criaturas estaban extremadamente agitadas. ¿Tal vez realmente nos dan la bienvenida? Escuché que hay tales criaturas, cuanto más, y cuanto más las matas, más te respetan, dijo Zahomanian, mirando el extraño comportamiento de los montañeses. Tal vez sí. Vamos, comprueba primero, respondió Mofan. Zahomanian se rió. No era lo suficientemente estúpido como para creer tal teoría. Los montañeses estaban llenos de hostilidad y odio hacia las personas. Esto puede entenderse de inmediato, a juzgar por la forma en que trataban a las personas en el bosque. Una gran cantidad de montañeros constantemente emitían sonidos extraños, lo que ponía a los magos cada vez más nerviosos. Pronto, sonidos similares comenzaron a escucharse desde el lado del mar cubierto de hierba. Volviendo al sonido, Lin Lin vio que todo el espacio cubierto de hierba alta se precipitaba furiosamente, como si una gran cantidad de criaturas pulularan allí. Silbato el montañero alto saltó de la hierba alta y aterrizó en las raíces justo detrás de Mofan y los demás. Silbato silbato más y más montañeses aparecieron detrás de los magos y como resultado bloquearon completamente la retirada del grupo. Uh. Wow. Hubo más y más sonidos. Los montañeses saltaron por todos lados y gradualmente aislaron a un grupo de magos. Hubo una cantidad increíble de ellos. ¿Qué le parece este saludo? Mirando a su alrededor, Zahoman Ian se dio cuenta de que había el doble de gente de montaña y ocupaban todo el espacio alrededor del árbol y en las raíces. Bueno, eso es demasiado, Mofan incluso no pensé que podría haber tantos. ¿Qué general hay? Ante ellos en un momento aparecieron varios miles de montañeses. En tal situación, Mofan finalmente sintió toda la fuerza de la tribu. La más mínima negligencia y se sacarán pedazos. También permaneceré a la defensiva y tú también lo intentas. Si hay cartas de triunfo ocultas, úsalas todas, de lo contrario, estas criaturas nos comerán vivos. Dijo Zahoman Ian. Un, mi ardiente atrapador está ahora en hibernación profunda. Y sin él, mi elemento de fuego no es tan fuerte, dijo Mofan deprimido. La cara de Zahoman Ian se retorció y estalló en abuso. Joder. ¿Te agachaste en estos lugares terribles sin un Jeter? Podía controlar el elemento de fuego solo por el poder del pensamiento y destruir una gran cantidad de criaturas. Pero sin el etéreo de fuego, Mofan no era diferente de la mayoría de los magos de fuego de alto nivel, Mofan ciertamente podría derrotar de 10 a 20 criaturas. Pero ahora había varios miles de montañeses a su alrededor. Aunque eran criaturas del nivel de líder de la manada, en tales números representaban un tremendo poder. ¿Cómo pueden algunas personas hacer frente a una tribu entera? Estaba pensando, si no podemos vencerlos, entonces siempre puedes huir, dijo Mofan. Me llevarás a la tumba. Puedo retrasarlos por un tiempo, pero necesitamos elaborar un plan sobre cómo salir de este desastre. Rugió Zahoman Ian. Si quieres avanzar, es mejor avanzar, dijo Lin Lin de repente. ¿Estás bromeando? Adelante. Liush y Aohia gritó de miedo. Terminaron en la guarida de los montañeses, y aún más cerca de él está la muerte segura. Sí, detrás de los montañeses más. Además, no sabemos cuántos de ellos se esconden en el mar cubierto de hierba. Si volvemos, los Eglanders constantemente bloquearán nuestro camino. Y si seguimos adelante y trepamos a un árbol, es probable que otras especies de criaturas vivan allí y podamos escondernos en su guarida, Mofan aprobó la elección de Lin Lin. Su coraje y verdad por encima del cielo. Dijo Lan Lu entre lágrimas. Inesperadamente para sí misma, ella estuvo de acuerdo con su razonamiento. Capítulo 1292. Lobos vs montañeses. En el ataque. Mofan gritó, sus pupilas inmediatamente comenzaron a emitir luz plateada. Las constelaciones plateadas brillaron alrededor de Mofan convirtiéndose en una ola mental que tuvo un fuerte efecto de choque. Y esta fuerza comenzó a atacar en la primera fila de los Eglanders. Los Eglanders comenzaron a escupir sangre, y ellos mismos parecían haberse encontrado con un camión de varias toneladas, volando en diferentes direcciones desde el ataque. Varias docenas de montañeses, que se reunieron en una pila al frente, volaron bajo la presión del ataque de Mofan. El camino, que era difícil de pasar, fue despejado ante los magos. Se apresuraron hacia adelante, hasta que los alpinistas que los alcanzaron desde atrás finalmente finalmente lo alcanzaron. Los subordinados detrás toman precauciones. No podías dejar escapar a estas malditas personas, porque el alpinista no podía predecir que la gente iría al ataque. El alpinista con dientes de bronce hizo ruidos extraños y agitó las manos como si fuera un comandante. BR-0 Mofan se precipitó hacia adelante, volando hacia los alpinistas uno tras otro, algunos de ellos fueron arrojados al aire, otros cayeron a las raíces de los árboles. Es una pena que, después de todo, el cultivo espiritual de Mofan aún no haya alcanzado límites altos, si hubiera alcanzado el quinto límite, un golpe mental habría interrumpido a todos estos montañeses del nivel de líder de la manada. Para lograr un poderoso efecto de un golpe mental que sería audaz en los montañeses, Mofan se concentró, reuniendo siete ondas mentales juntas. Tuvo un buen efecto para despejar el camino, pero después de que los alpinistas volaron desde diferentes direcciones, incluso Mofan ya era difícil de tratar con estas criaturas. Viejo lobo, despeja el camino. Mofan inmediatamente llamó a un lobo blanco volador. Ah. Un lobo blanco volador escapó del espacio de reclutamiento, a 200 metros de distancia. Su velocidad era tan rápida que los movimientos de los montañeses parecían muy lentos y torpes en el contexto de un lobo. La sangre comenzó a volar en todas las direcciones, el aire estaba lleno de un olor a sangre. Los montañeses cayeron al suelo muertos uno tras otro. La diferencia entre el nivel del líder de la manada y el glanocomandu Yanim era muy grande. El lobo blanco se desgarró a todos los montañeses en su camino, perdiéndose la batalla sangrienta. Pero no todos los montañeses eran solo objetos de paisaje, el lobo blanco hizo solo unas pocas incursiones sangrientas, ya que estaba rodeado por el grupo montañeses. Sabían que el poder del lobo era tan poderoso que podía matarlos fácilmente a todos. Y luego decidieron ganar esta batalla con la alineación correcta de las fuerzas. Pero después de que los alpinistas formaron un círculo especial, el lobo blanco voló solo al espacio vacío. Los montañeses saltaron de alegría, haciendo movimientos extraños. Parecía que era una especie de baile de personas antiguas. El lobo blanco de esta danza comenzó a ondear en los ojos. Como resultado, en esta extraña masacre, el lobo no pudo destruir a un solo alpinista. Por lo tanto, el destacamento avanzó muy lentamente. Además, los alpinistas también se acercaron desde la parte trasera, ahora Zahomanian ha sufrido una presión tremenda. Te deshonraste frente a papá. Mofan maldijo al lobo blanco. El lobo blanco se ofendió. Obviamente, su velocidad era mucho más rápida que la del enemigo, y la fuerza era mucho más poderosa. Con cada ataque, podía matar a varios a la vez, pero resultó que solo había aire en las garras del lobo. Estos montañeses lograron esquivar de alguna manera. Truenos y rayos. Hubo un rugido y ceniza, un rayo negro cayó al suelo. El aire se llenó con un soplo de destrucción. El propósito de esta poderosa fuerza era una bandada de extrañas criaturas. Montañeros. ¡Bam! Una descarga eléctrica cayó del cielo a la tierra, formando un enorme agujero cerca raíces de los árboles. Pero todos estos montañeros parecían saber de antemano dónde caería el rayo, liberando su camino. Mofan estaba sorprendido de que su rayo cometiera tal error, es un mago de alto nivel, un Buda experimentado del elemento del rayo. Y de repente, el rayo no pudo resistir a estos torpes montañeses. El uso de la magia del rayo de Mofan fue muy rápido. El sistema estelar brillaba a sus pies. En el mismo momento, los relámpagos en una secuencia continua comenzaron a hundirse en el suelo. Como flechas mortales, perforaron la tierra uno tras otro, pero todos estos montañeses lograron evitar un ataque de rayos, según las ideas de Mofan, muchos más montañeses deberían haber sido curados, y el número de muertos era demasiado pequeño. Este hecho golpeó a Mofan. Tu madre. En medio día matamos a unas pocas docenas de montañeses, y cientos ya se están acercando por detrás. Tarde o temprano, estaremos rodeados de ellos. Efecto escuela de peces. Dijo Lin Lin. ¿Por qué, qué? Preguntó el Mofan sin educación. Por lo general, en el mar, un pez más grande ataca a un banco de peces pequeños. Además, esta bandada, que puede parecer caótica, de repente se ordenó bruscamente y como un solo organismo esquiva el ataque de un pez más grande. Esto se llama el efecto escuela de peces. Los montañeses son iguales. Viven juntos y atacan juntos. Además, si no lo notó, son muy similares a las personas. Los estás atacando, pero tu ataque no tiene sentido en este momento, dijo Lin Lin. Mofan se cayó, decidiendo reflexionar sobre lo que escuchó. A la mierda. Más bien, despejar el camino, no puedo hacer frente. Gritó Zahomanian. Esta es una ilusión visual. Parece que todos estos montañeros son exactamente iguales, que hacen los mismos movimientos, mirándose el uno al otro. Y ahora, un montañero completamente incómodo en el momento más crítico se vuelve muy rápido. Pero hay un patrón en sus movimientos, cuya trayectoria es difícil de predecir. Lin Lin dijo seriamente. Lan Lu y Li Ush y Aohia estaban asombrados por el conocimiento de la niña. ¿Y qué haremos? Preguntó Mofan inmediatamente. Puedes aplicar la magia del elemento de fuego para dispersar su banco de peces con tu fuerte llama. Puedes probar el elemento rayo una vez más, pero si no ayuda, entonces abre la puerta de tiro, debes romper el ritmo de sus movimientos. Dijo Lin Lin. Está bien. Viejo Zao, espera un poco más. Respondió Mofan. La cara de Zahomanian se oscureció, su magia defensiva de alguna manera resistió la incursión de los montañeses, el tipo ya tenía que usar varios objetos mágicos. Invoca una ola tormentosa. Zahomanian era confiable, incluso en tales circunstancias le dio a Mofan la oportunidad de crear una nube estelar del elemento de invocación. La velocidad de creación de nubes de estrellas del elemento de llamada fue bastante lenta en comparación con otros elementos. Si no hay tiempo para esto, si el oponente interrumpe la creación de la nube, entonces Mofan no puede aplicar tal magia. Por lo tanto, mientras Mofan reunió su fuerza en un puño, Zahomanian de alguna manera contuvo a varios cientos de montañeses que lo rodeaban por todos lados. Si el tipo no tuviera la bendición del sello tótem de pez de madera, su magia protectora se habría roto por mucho tiempo. Ah. De repente, la puerta de tiro se abrió, una bandada de enormes lobos blancos salió volando. La vista de estos poderosos animales era muy guerrera. Al ver que los montañeses rodeaban a los magos, los lobos, sin esperar la orden de Mofan, lanzaron un ataque. El atractivo de la ola tormentosa no fue fácil de controlar. Cuanto más saltaban los lobos blancos enormes, peor era su sangrienta guerra interna. Ah. El lobo blanco a la cabeza de este rebaño de repente gruñó y aulló. De este rugido, los enormes lobos blancos temblaron. Pronto, los lobos ya no se atacaron entre sí, corrieron detrás del lobo blanco. La fuerza de cada uno el lobo era más poderoso que los montañeses. Además, su físico impresionante era aterrador. Un enorme tanque de lobos blancos se dirigió a los montañeses, inmediatamente se dispersaron a donde sea, perdiendo su orden. El camino fue despejado inmediatamente. El lobo volador blanco lideró una bandada de lobos en números de 300, 400, que avanzaron directamente hacia el árbol. Genial. Alabó Mofan. Solo ahora, Mofan recordó que todos estos lobos blancos son los hermanos menores del lobo blanco en el espacio de reclutamiento. Al convocarlos, un lobo volador debe estar presente para que se ordene la tormenta. A pesar de que una bandada de lobos aplastó a los montañeros, Mofan experimentó una gran alegría. Más pronto. Stormwave Summon es limitado. Dijo Mofan. Zhaomanian parecía estar perdiendo el conocimiento pronto. Pero cuando escuchó que el camino se había despejado, inmediatamente agarró a y se apresuró hacia adelante, Lan Lu inmediatamente aplicó el camino del viento para que todos aceleren. Gravedad del espacio. Al ver que los montañeses los estaban alcanzando, Mofan inmediatamente aplicó la magia del espacio. Los movimientos de los montañeses se volvieron inmediatamente limitados, pesados, como si fueran aplastados por núcleos de plomo de varias toneladas. Rugido al ver que sus subordinados fallaron para apoderarse de la gente, un alpinista bronzó todo gritó de inmediato, saltando desde una colina. Aparentemente, decidió tratar personalmente con los magos. Cerca de los dientes de bronce había unos 100 montañeses de 3 metros. Lo más probable es que fuera una élite entre los montañeses. Hacían sonidos muy extraños, avanzando. Ah. El lobo blanco no tenía miedo, aulló, llevando su manada hacia adelante. Capítulo 1293. Lobo blanco. Un lobo blanco se elevó salvajemente sobre un diente de bronce, mordiendo una buena pieza del hombro del montañista. Pero el montañés no estaba perdido, inmediatamente cortó con sus garras, como un oso, el vientre de un lobo. Dos tipos de sangre, del cuerpo del montañés y del lobo, fueron rociados en diferentes direcciones. Estas dos criaturas eran crueles. Una enorme herida se abría en el hombro del montañero y una veta profunda corría por el estómago del lobo, desde donde se rociaba la sangre. Viejo lobo, y tienes, dijo Lin Lin de repente nunca relacionado con la batalla. Ah. Estas palabras estimularon al lobo blanco, no prestó atención a su herida. Corriendo hacia adelante, se topó con un alpinista de dientes de bronce, clavándolo en las raíces de los árboles. El lobo dirigió furiosamente sus colmillos hacia la cabeza del montañés. De repente, el alpinista levantó la cabeza y agarró la garganta del lobo con colmillos afilados. Es bueno que la reacción sea el lobo fue lo suficientemente rápido. Inmediatamente saltó hacia atrás y escupió sobre la sangre de dientes de bronce. El lobo blanco se elevó su aliento al montañero, pero no logró reaccionar de ninguna manera y fue bloqueado por la respiración del lobo. Usando esta oportunidad, el lobo aplicó magia de hielo. Levantó la vista y, con un resplandor frío, un carámbano voló desde el cielo hacia el montañés. En vuelo, el carámbano aumentó cuando llegó a la cabeza del montañés, ya tenía unos 10 metros de largo. Tan afilada como la punta de una flecha, se estaba acercando rápidamente al alpinista. Gritó el diente de bronce sintió peligro y comenzó a gritar. De este grito allí mismo 7, 8 montañeses atacaron, acostados sobre el diente de bronce, formando una defensa de sus propios cuerpos. Juan. Estos montañeses fueron perforados por un enorme filo un carámbano, la sangre se derramó en todas las direcciones. Pero el diente de bronce intentó nuevamente ponerse de pie, sin siquiera mirar a los montañeses que habían dado sus vidas por él. El montañés se ofendió hasta las profundidades de su alma, mirando enojado al lobo blanco volando. El lobo blanco despreciaba este comportamiento de un bronzotot. Estuvimos de acuerdo uno a uno, y llamó a sus hermanos para que volaran por él. El lobo blanco estaba insatisfecho consigo mismo. Si su madre, Muning Shue, estuviera aquí, este alpinista de dientes de bronce se habría arrebatado por completo. Sin ella, era difícil para él mostrar todo de lo que era capaz. Y ahora no había diferencia entre él y la bestia ordinaria del comandante en jefe. ¿Hay magos del elemento hielo? Lin Lin estaba preocupada por el lobo volador blanco, por lo que inmediatamente preguntó. Yo, solo mi cultivo aún no ha alcanzado el nivel deseado, dijo Lan Lu. Está bien, solo necesitas usar constantemente el hielo rastrero, dijo Lin Lin. Bien, Lan Lu no entendía cuál era su uso, pero de todos modos comenzó a aplicar magia de hielo. Anteriormente, Lan Lu aún no ha usado magia de hielo en este bosque. Dado que el hielo rastrero difícilmente podría limitar los movimientos de los montañeses. Pero, por otro lado, ¿cuál es el punto de usar solo el elemento del viento y escapar de las montañas si varios miles de estos animales te persiguen? Uno solo podría alegrarse de que las raíces del tigre púrpura parecieran laderas de la montaña. Cuanto más altos subas, más empinada será la pendiente. Por lo tanto, los alpinistas no podían unirse y rodear a los magos. Hielo rastrero. Lan Lu usó magia de hielo de acuerdo con los requisitos del INLN, junto a la batalla del lobo blanco y los montañeses. A los lobos feroces blancos parecía gustarles el elemento hielo. Su deseo de luchar se hacía cada vez más fuerte, cada uno de ellos estaba destrozando a los montañeses, como si no fuera difícil para ellos. La tierra estaba cubierta de cadáveres, las raíces del árbol con sangre. Pero lo que más sorprendieron a Lan Lu, Li us y a Oji a Iguan Xixi fue que su destacamento logró allanar un camino sangriento entre los montañeses, no alejándose del árbol, sino, por el contrario, acercándose a él. Mo Fan despejó el camino, Zhao Man Nian se defendió de la persecución. La eficiencia de combate de estos dos magos se equiparó a todo un ejército. Cara tirana. Mo Fan gritó con todas sus fuerzas, en el mismo momento en que se concentró en el estallido de un rayo, las cargas eléctricas caen al suelo como la lluvia. Varios cientos de rayos destruyeron las enormes raíces del árbol. Los montañeses, que esta vez se dispersaron por separado de un lado a otro, no pudieron esconderse del rayo furioso. El número de montañeses muertos superó los 100, el camino por delante se volvió más libre. Tu madre, los chistes son malos conmigo. Jurando Mo Fan. Al principio era imposible matar a los Islanders, pero después de que Mo Fan aplicara el sello del rayo, el alcance del tirano y el castigo del tirano, las almas de los monstruos volaron al talismán oscuro. Los montañeses también recogieron hojas de la corona mágica. Esos alpinistas, a quienes Mo Fan se clavó, tenían hojas, por lo que Mo Fan inmediatamente dijo a Chen Ying. No te olvides de las hojas de la corona mágica, estos muchachos tienen muchas. Chen Ying no dijo nada. ¿Por qué tiene tanta hambre de dinero? Incluso en ese momento, ella quiere ganar más. El cultivo de Chen Ying estaba en un nivel bastante alto. Ella específicamente ocultó esto de la asociación mágica, y cuando Mo Fan le ordenó que recogiera las hojas de la corona mágica, tuvo que hacerlo. Ah. Después de que la temperatura del aire bajó gradualmente y el hielo se endureció en las enormes raíces del árbol, el lobo blanco recuperó su fuerza, velocidad y capacidad de recuperación. La herida en mi estómago me impidió moverme, pero ahora ya se estaba curando ante sus ojos, las heridas restantes en el cuerpo del lobo también se curaron gradualmente. Es cream el lobo ágil blanco ahora era dos veces más rápido que antes. Blanco el cuerpo pasó rápidamente, perforando las garras de un alpinista de dientes de bronce. Las garras del lobo, como cuchillos, comenzaron a bailar una danza salvaje en el cuerpo del alpinista, el alpinista todavía no entendía lo que había sucedido, ya que varias heridas profundas ya habían aparecido en su cuerpo. Oh. El ataque del lobo aún no se ha completado. Aulló, flechas heladas volaron hacia los dientes de bronce. El montañés quería huir, pero resultó estar encadenado con flechas a las raíces del árbol. El lobo blanco se inclinó sobre sus extremidades, juntó su aliento helado y lo liberó al espacio. Después de que el lobo blanco se elevara en el suelo, una violenta tormenta de hielo golpeó, que siguió al cojo alpinista de dientes de bronce. Diente de bronce, sin escacimar fuerzas, llamó a los montañeses ordinarios para que acudieran en su ayuda. Pero todos fueron lanzados al aire por un huracán y se hicieron pedazos, gritó el diente de bronce gritó sorprendido, agarrando la raíz muy gruesa del árbol, pero un huracán helado lo sopló desde allí. El montañés continuó gritando pero surgieron dudas en su cabeza, ¿por qué la fuerza del lobo, que estaba en igualdad de condiciones con él, aumentó tanto? ¡Bam! El alpinista de dientes de bronce estaba cubierto de sangre, cayó pesadamente en la ladera de las raíces del árbol. Sus huesos estaban rotos, el montañés perdió por completo su eficiencia de combate. ¡Ah! Pero el lobo blanco no iba a detenerse allí. Inmediatamente se enfrentó al alpinista. El lobo soltó sus afiladas garras y saludó con la mano el cuello del montañés. Diente de bronce no tuvo tiempo de esquivar, su cabeza estaba separada de su cuerpo, y un pilar de sangre de su cuello salpicó el aire, ¡Noc! 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 La cabeza rodó lentamente por las raíces de los árboles y, al final, cayó en algún lugar en la oscuridad. El líder de los Islanders está muerto. Zaomanian estaba muy feliz en su corazón. Las criaturas que vivían en grupos tenían un defecto. Si su líder murió, el resto huyó. Por lo tanto, Zaomanian sólo podía respirar tranquilamente ahora. No seas feliz, sube al árbol, Lin Lin le recordó. El diente bronceado está muerto, por lo tanto, hay menos obstáculos en el camino de los magos. Sin embargo, los 2,000 Islanders que los persiguieron no se rindieron. Él no es el único líder entre ellos. Ven pronto dijo Moffan. Un tilo sagrado púrpura se elevó hasta el cielo. Moffan llamó al lobo blanco, las chicas se sentaron sobre su espalda. El lobo blanco era muy ágil, después de que las chicas se sentaron sobre su espalda, él avanzó a lo largo de las raíces completamente verticales del tilo. Moffan y Zaomanian cubrieron la retirada, pero el número de montañeses no disminuyó, persiguiendo a los magos incansablemente. Adelante. Dijo Moffan Zaomanian. Bien. Zaomanian extendió sus alas doradas. Agitando sus alas con todas sus fuerzas, Zaomanian casi se pega al tronco vertical del árbol, adelantando rápidamente al lobo, antes de esto, los feroces lobos blancos regresaron al espacio de reclutamiento. Pero la situación se salió de control, Moffan notó que los alpinistas están escalando muy hábilmente, usando cuatro extremidades a la vez. Alrededor de un centenar de montañeses ya estaban a una altitud de 50 metros, capítulo 1294. Sangrienta batalla, el poder del pensamiento hasta el límite. Sello de relámpago. Moffan emitió varios cientos de sellos de relámpagos, se llevaron frenéticamente hacia los alpinistas que treparon al tronco de un árbol. Al mismo tiempo, las focas de relámpagos azotaron a los montañeses, que volaron hacia atrás, como una ola de mar. Estas focas de relámpagos no fueron suficientes para dar un duro golpe a las criaturas del líder de la manada, pero sí lo suficiente como para llevarlas a rabia. Al ver que estaban arrojando a sus camaradas en diferentes direcciones, los montañeses se dieron cuenta de que ahora Moffan es su enemigo. Moffan miró a estos montañeses, demonios en la carne, pero no perdió la compostura. Primero, aplicó el control, un retiro, para que todos estos montañeros que estaban más cerca de él se fueran volando. Entonces Moffan comenzó a emitir una luz plateada, movimiento instantáneo. A los pies de Moffan, apareció un sistema elemental plateado, y luego algunos más. Una hermosa nube estelar se formó cerca de Moffan. 343 estrellas brillaron en el aire. Rodeado por un denso anillo de montañeses, Moffan se fue inmediatamente. Grito después de que Moffan salió del asedio, uno un montañista de bronce de 4 metros de altura se topó con él. Sus garras, como el acero, golpearon el pecho de Moffan con todas sus fuerzas. Moffan estaba a punto de retirarse cuando recibió un golpe tan fuerte. El tipo voló lejos en el aire. ¡Bam! Moffan fue presionado varios metros de profundidad en el tronco del árbol. Su pecho estaba roto y la sangre salpicó de la boca con una fuente. El dolor se extendió por todo su cuerpo, y Moffan casi perdió el conocimiento. No previó el hecho de que el próximo sería otro montañista más fuerte. Pero si no fuera por su cuerpo demonizado, Moffan se habría despedido de un golpe tan largo hace mucho tiempo. Moffan se limpió la sangre de los labios y liberó varios rayos para detener a todos estos montañeros. Pero había demasiadas de estas criaturas, era difícil tratar con ellas. En un abrir y cerrar de ojos, un espacio de 20 metros de diámetro se llenó de montañeses, de los cuales había alrededor de 100. Ya estaban tan cerca de Moffan que podrían romperlo en pedazos. Fuera. Moffan volvió a aplicar el control, retirada, esta técnica descartó a los montañeses circundantes. Pero detrás de estos estaban otros montañeses, que avanzaban de nuevo. Aunque esta técnica tuvo un buen efecto, aún no pudo resolver una situación tan crítica. Hubo gritos de los montañeros en todas partes, pero entre ellos Moffan pudo escuchar la cruel risa del montañista que infligió. Moffan pulsa. Todo se perdió, Moffan no hizo un movimiento instantáneo. Chen y Ying miró hacia abajo, su rostro inmediatamente se puso pálido de miedo. Si miras desde este punto, parecía que había un mar de montañeses debajo. Moffan parecía haberse ahogado en este mar. Si no fuera por la luz de un rayo y la luz plateada que provenía del mago, entonces los magos podrían pensar que simplemente lo desgarraron. Continúa moviéndome, voy a bajar. Zaoman Nian se zambulló, pero su magia protectora tampoco ayudaría aquí. Moffan ya estaba cubierto con una manta de varias capas de montañeses. Para la magia defensiva, se necesitaba un gol, y Moffan era difícil de ver en esta secuencia. Bueno, pruébame para matar. Nada saldrá de eso. Cuanto más crítico es el momento, más sangre hierve en las venas de Moffan y el poder del pensamiento se vuelve más poderoso, espacial la presión aplastó a los alpinistas y los convirtió en gachas de carne. Su sangre estaba en el cuerpo de Moffan, ahora parecía un maníaco sangriento. Moffan no tuvo tiempo de aplicar magia más poderosa. Aquí, solo importaba un fuerte cultivo espiritual y la magia del elemento del relámpago en los niveles elementales e intermedios, todos los trucos de magia tuvieron que crearse en un segundo, solo para que Moffan pudiera sobrevivir. Ronda tras ronda, los cadáveres de los alpinistas cayeron al suelo. Esta no es la primera vez que Moffan experimentó tal batalla. Cuando en el camino a la muerte atravesó una montaña de esqueletos, su poder hizo un avance increíble. Cada segundo estaba a un paso de la muerte, esto encendía en su alma un fuego salvaje de deseo de luchar. No fue tan fácil matar a Moffan. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que la energía espiritual del demonio no había despertado ahora, incluso la sangre demoníaca que fluía por las venas de Moffan se resolvió mucho. Los movimientos se volvieron más hábiles, pensó más rápido, aplicó trucos de magia uno tras otro, sin un intervalo de tiempo. La fuerza espiritual de Moffan ha alcanzado su límite. Moffan usó el poder de un elemento del espacio, incluso con tal asalto su pensamiento fue lo suficientemente rápido. Solo cuando Moffan ganó tiempo con un elemento del espacio apareció un elemento de rayo de inmediato, más rápido. La fuerza debe ser aún más poderosa. La fuerza aún no era suficiente para hacer frente a una avalancha de montañeros. El pecho de Moffan estaba lleno de dolor agudo, y cada célula de su cuerpo estaba excitada por el miedo a la muerte. Esto le dio a Moffan un fuerte deseo de luchar e ir al final en esta batalla. Ah. Saliendo de su cuerpo, se volvió deslumbrantemente brillante. La fuerza de pensamiento más poderosa surgió como un huracán. Y los montañeros más cercanos a Moffan volaron muy atrás, como si hubieran sido arrastrados por una explosión. De repente, apareció un espacio vacío frente a Moffan, que era difícil moverse. Pero a los ojos del sangriento Moffan no había fatiga, por el contrario, emitían luz salvaje. Sí, todos mueren. Ash Claus of Lightning. Como hubo tiempo suficiente, Moffan aplicó la magia más fuerte del elemento de rayo. La esfera del tirano se volvió aún más fuerte después de un gran avance mental Moffan. Los montañeses estaban asustados, ahora no rompieron en la dirección de Moffan. Esto le dio a Moffan más tiempo para usar magia. Barras de rayos de ceniza cortaron el aire. Los montañeses, que no tuvieron tiempo de esquivar las garras brutales, cayeron muertos al suelo y la sangre se derramó como un río. No se sabe cuántos montañeses murieron por las cenizas garras de un rayo. Pero es una pena que este no haya sido el final. Los relámpagos descendieron al suelo uno tras otro, asumiendo diversas formas. En forma de arco, lin y a recta, garras, fue una represalia cruel contra los montañeses, la sangre vertida. Estas criaturas cayeron en las laderas de las raíces del árbol, y los montañeses, que lo vieron todo desde un lado, ya no se atrevieron a morir. Moffan. Las alas doradas de Zaumanían aparecieron en el aire. Moffan estaba respirando profundamente, parecía que no quería irse de aquí. Zaumanían vio que Moffan estaba cubierto de sangre, una ola de inspiración surgió en su alma. Moffan es una especie de monstruo. Si un mago ordinario estuviera tan gravemente herido, ¿podría haber logrado hacer frente a varios miles de montañeses? Vamos. Moffan corrió por el tronco del árbol. Zaumanían agarró a Moffan con una mano y lo levantó. Los montañeses que estaban en el suelo se estaban haciendo más pequeños y menos miraron con temor al abatido Mo que se retiraba. Grito, grito de bronce, no esperaba que esta persona escapara. Por ira, este gigante montañés arrancó a varios montañeros que estaban más cerca de él. De tanta crueldad, el pelo de su cabeza se puso de punta. Moffan miró hacia abajo, su fría mirada miró al montañista que le dio un golpe repentino. Sus ojos estaban rojos y era posible leer en ellos. Tarde o temprano te quitaré la vida. El tronco del árbol terminó unos cientos de metros después. El tronco parecía un camino marrón, en el que las personas podían moverse fácilmente sin interferir entre sí. Toc toc, toc toc Moffan escuchó lo rápido que late el corazón. Pero ese no era su corazón, porque ya se había calmado. Era el corazón de Shin Shi a quien estaba preocupado por él. Moffan tranquilizó al pequeño etéreo sexual, que estaba medio dormido, esperando que ya no se preocupara por él. El hecho de que ella no pudo participar en la batalla no fue su error. Just Moffan no pensó que en un grupo tan grande de montañeros solo pueda haber un líder. ¿Cómo estás? ¿La herida no es mortal? Preguntó Chen Ying, y las lágrimas rodaron de sus ojos. Al ver a Moffan en esta condición, se desanimó. Es extraño, tienes un cuerpo tan poderoso que incluso sin curación podrías aguantar, ahora la peor herida en tu pecho. Liush y Aohia curó a Moffan, tocando su cuerpo, se dio cuenta de que era ligeramente diferente del cuerpo de una persona común. ¿Es el cuerpo de este mago el mismo que el de un monstruo? Estoy bien, solo necesito descansar, dijo Moffan con una sonrisa tensa. La sangre del cuerpo de Moffan fue eliminada casi por completo por la magia de Chen Ying. El mago se puso de pie. Además del hecho de que había un fuerte dolor en el pecho, todo lo demás era normal. Oh, Moffan suspiró profundamente. Liush y Aohia, Chen Ying y Lan Lu pensaron que Moffan se sentía muy enfermo, por lo que le hicieron preguntas. Y él, quitando los restos de los alpinistas de sus pies, como si nada hubiera pasado, dijo. Es una pena que no haya tiempo para quitarles las hojas de la corona mágica, esto es una gran cantidad de dinero. Las chicas no sabían qué decir. Moffan, ¿recuerdas que Yan Shaohun notó en su diario que los pájaros, tótems en los árboles comunes no se sientan? Preguntó Lin Lin, levantando la cabeza y mirando la corona de tiro púrpura. Aparentemente, esos malditos montañeses nos dieron una pista, Moffan suspiró profundamente. Sí, y también dieron la oportunidad de Moffan Yu de hacer un gran avance del mundo espiritual hasta el quinto borde. Se ha pasado otro límite. Hiantu. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1295. Niveles del árbol mágico. Subiendo al tronco de un tilo mágico, después de un tiempo vieron que el tronco principal del árbol está dividido en ramas gruesas que se extienden en diferentes direcciones. Aunque estas ramas eran sólo una parte del tronco principal del árbol, todavía eran muy grandes y era imposible considerar lo que vendría después. El tronco está dividido en cinco partes. ¿A dónde vamos? preguntó Lanluo. A lo largo del tronco, que está en el medio, dijo Moffan. Los cinco enormes troncos diferían entre sí en color. Los magos tomaron un tronco verde amarillo y lo treparon. Las ráfagas de viento golpearon a los magos en la cara. Por primera vez, Moffan trepó a un árbol con la sensación de que estaba escalando una roca de piedra en lo alto del cielo. Desde tal altura, sólo se veía pasto alto, como un mar amarillo suave. Tu madre. ¿Qué demonios es esto? Gritó Zaomanian. Una criatura nodular apareció frente a ellos, arrastrándose cerca del tronco de un árbol. Parece una oruga peluda, dijo Chenin. La criatura realmente parecía una oruga. Su cuerpo era verde brillante y completamente cubierto de espinas. Pero esta criatura era del tamaño de un automóvil, lo que horrorizó a todos los magos. ¿Todas las criaturas en este lugar son más grandes que su tamaño? ¡Qué gran oruga! Exclamó Zaomanian. El tilo púrpura juega un papel importante en la alimentación de otras criaturas. Es difícil sobreestimar los nutrientes que el cuerpo puede obtener de este árbol, dijo Linlin. ¿Realmente necesitamos ir más allá? Preguntó Liush y ahogía alarmado. ¿Quién sabe cómo pueden las criaturas gigantes vivir arriba? De un vistazo a las ramas superiores, la niña estaba abrumada de horror. Mofan aún no se ha recuperado. Si bajamos ahora, definitivamente moriremos, dijo Linlin. Los magos continuaron subiendo. Ya estaban tan altos que solo se veía un cielo azul con pelusa revoloteando. A tal altitud, las ráfagas de viento eran tan fuertes que fácilmente podían arrancar a una persona de un árbol. Ya hay ramas visibles. Dijo Wan Sisi con entusiasmo. Incluso escalar la montaña no sería tan difícil para ellos. Solo que ahora finalmente vieron las ramas del árbol. Con tan enormes tamaños de tilo mágico, las personas que pululaban en las ramas no tenían un efecto perfecto en el árbol. Las ramas del árbol se extendían libremente en todas las direcciones, como una intrincada red de caminos de la ciudad. El follaje no era tan grueso aquí. En un mundo interior sombrío, la luz del sol brillante estaba saliendo en algunos lugares. Esta imagen se veía muy misteriosa y tenía un peligro estético atractivo especial. Puff. Ojaldré. Ojaldré. Desde algún lugar de arriba, hubo sonidos de estallido, pero cuando los magos comenzaron a mirar hacia el follaje, no había nada allí. Las hojas del tilo púrpura sagrado estaban más que una rama de palma. Una niña frágil como Lin-Lin podía pisar valientemente estas hojas y no tener miedo de fallar. Los sonidos de estallido no se detuvieron. No era como el movimiento de las hojas de las ráfagas de viento, por lo que todos los magos eran cautelosos. Iddi. Se escuchó un sonido agudo en la parte superior capas de follaje y una ola rodaban en todas las direcciones. Hubo sonidos y movimientos extraños en todas partes, la tensión creció. Mirando al todavía débil Mofan, Zaomanian no pudo resistir. Recuperarse rápidamente, si aparece el próximo gran monstruo, no podemos hacerlo. Mofan hizo una mueca en una sonrisa. Se sentirán mejor pronto. El elemento curativo de Liu Xiaohia ciertamente no se puede comparar con la magia del Partenom de curar a Xinxia. Ella habría curado tal lesión en unos pocos trucos y él rápidamente recuperaría su capacidad de lucha. Siempre me parece que alguien nos está mirando, Liu Xiaohia estaba cada vez más preocupada. Estamos en un territorio extranjero. Sería extraño que nadie nos siguiera. Queda esperar que esta no sea otra tribu más, respondió Zaomanian. Iddi. Esta vez un sonido agudo se acercó mucho más de los magos. I. 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 De repente, alrededor de un grupo de magos de todos lados comenzaron a escuchar un retumbar de sonidos y aleteo de alas. El silencio se convirtió en una ráfaga aguda de sonidos que golpeó el ataque en los oídos de las personas. Una sombra verde amarilla pasó junto a ellos. Más y más siluetas aparecieron en el follaje circundante, en las ramas inferiores y en la oscuridad sobre las cabezas, gorriones mágicos. Exclamó Lin Lin. Vamos a correr. Gritó Mo Fan. Zaomanian aplicó simultáneamente elementos de agua y luz, creando una barrera protectora multicapa y bloqueando los ataques de las garras de pájaros. Encendido más y más grietas aparecieron en la barrera de luz. Las afiladas garras de los pájaros cayeron en una lluvia de defensas. Incluso si usa el sello de tótem en la barrera, se desmoronará rápidamente de todos modos. Zaomanian no le tendría miedo a esta bandada de pájaros si sólo necesitara protegerse. Pero cuando tanta gente necesita ser cerrada por una barrera, naturalmente se vuelve más delgada y menos efectiva. Lan Lu aplica continuamente magia de viento, agregando velocidad a todos. Aparentemente invadieron la posesión de estas aves, lo que enfureció a las criaturas. Cortina de agua. Zaomanian usó magia de alto nivel gastando mucha energía. Pero antes de un ataque tan completo de pájaros con garras, no tenía otra opción. Aquí. Lin Lin se sentó ahorcajadas sobre un lobo blanco como la nieve y les indicó a todos el camino. El lobo saltó ágilmente de rama en rama, subiendo cada vez más alto. No había tantas aves aquí, aparentemente, ya no era su territorio. Zaomanian se cubrió mientras el resto trepaba. Los pájaros no los persiguieron más. Aparentemente, su territorio eran ramas a una altitud de 1,500 a 2,000 metros, estas aves parecen ser del nivel de un sirviente. Deben ser muy feroces, ya que podrían establecerse aquí, dijo Moffan. Los gorriones mágicos eran un tipo de pájaro mágico que se puede ver en casi cualquier lugar. Tienen una alta capacidad reproductiva y viven en casi todas partes donde hay bosques. A pesar del hecho de que son el eslabón final de la cadena alimentaria biológica, reuniéndose en grandes bandadas, pueden ser un gran peligro, si hablamos del tiro mágico, entonces la altura es de 1,500 a 2,500 metros se considera su parte inferior. Si sólo pudieran ocupar este territorio, en comparación con otras criaturas serían los más débiles. Pero incluso esta bandada era mucho más fuerte y feroz que los gorriones en otros lugares. Aparentemente, los alpinistas pudieron capturar sólo los territorios del mar cubierto de hierba y las raíces del tiro mágico. Y no hubo cambios en la vida de las criaturas que viven con Tilo, dijo Lin Lin. Este árbol es tan grande que se puede dividir en una gran cantidad de niveles. ¿Y si estos gorriones podrían ocupar sólo el nivel más bajo, quien vive en la cima? Lan Lu miró fijamente hacia arriba, pero no vio nada. Moffan y Lin Lin se miraron. Si rastreamos la historia de este antiguo árbol, y recordamos que en la antigüedad, las criaturas totémicas disfrutaban de la mayor reverencia, podemos concluir que la capa superior podría ser el nido celestial de un tótem. Creo que no deberíamos movernos aquí donde miran nuestros ojos. ¿No hemos venido aquí para destruir el nido de los montañeses? Dijo Yush y a Oji a cobarde. Por supuesto que no subiremos, estos gorriones son suficientes. Las criaturas superiores seguramente deben vivir aún más alto, Lin Lin asintió. Pero ahora tenemos que proceder de la situación real. Pronto los magos encontraron un hueco, y Zhao Manian comenzó a establecer protección para que ninguna criatura los molestara durante el descanso. El hueco no estaba en el tronco principal del árbol, pero la rama gruesa era casi inferior en fuerza al árbol centenario habitual. El hueco era bastante extenso y seco. Excepto por el extraño olor, no tenía nada de malo. En este momento, Zhao Manian ya había gastado mucha energía y ahora necesitaba tiempo para recuperarse. Rana Moffan ya comenzó a crecer demasiado y se puso mucho más alegre. El problema principal seguía siendo, para restaurar los poderes mágicos, se requería una atmósfera tranquila y no estresante. Silbato a través de un sueño profundo escuchó sonidos ligeros. Moffan abrió los ojos bruscamente, y su resplandor cortó la oscuridad total. Nadie se dio cuenta de cómo se destruyó la barrera protectora y ahora una silueta humana se dirigía hacia ellos. Un par de ojos salvajes hurgaron en el hueco y el brillo de las garras se precipitó hacia Lan Luo, una criatura con largas garras de oso destinadas en un solo golpe para agarrar la delgada silueta de una niña y esconderse con ella. Se encontró con él mismo. Moffan sonrió fríamente. Una luz plateada brotó de sus ojos y una poderosa ola de magia espacial golpeó el cuerpo del montañista. El cuerpo del alpinista fue arrojado y, aterrizando en las ramas inferiores, se convirtió en un desastre sangriento. ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! Los sonidos familiares del mono comenzaron a sonar. Los magos restantes se despertaron inmediatamente y descubrieron que una gran cantidad de montañeses ya se habían reunido alrededor del hueco. En la oscuridad total, sus ojos rojos sangre parecían estrellas en el cielo nocturno. ¡Tu madre! ¿Estos gorriones no tienen orgullo en absoluto? Permitieron que estas criaturas invadieran su territorio. Maldijo a Zahomanian. Invadieron deliberadamente el territorio de los monstruos para deshacerse de la persecución de los montañeses. Pero ¿quién sabía que los gorriones mágicos serían tan espinosos? Una multitud de montañeros trepó a su territorio, pero ni siquiera movieron una garra. Más rápido, vete. Mofan era lo suficientemente fuerte y ahora podía liderar al grupo detrás de él. En las ramas inferiores había incluso más siluetas oscuras. Los montañeses, como los monos, trepaban de rama en rama. Vinieron más y más. Capítulo 1296. Montañeses vil. Gritos dolorosos sonaban constantemente. Los montañeses aferraron sus garras a las ramas del tilo mágico con todas sus fuerzas, pero muchos de ellos cayeron y se rompieron en ramas inferiores, dejando huellas sangrientas en el árbol, el espacio alrededor de Mofan brillaba con una luz plateada de magia espacial. Los montañeses no podían acercarse a él más de 30 metros, de lo contrario, sus cuerpos fueron arrojados hacia atrás por un poderoso ataque espacial. Mofan ya podía ejercer el control mental en varias direcciones a la vez. Y su fuerza se ha vuelto mucho más poderosa. Un ataque mental exitoso tuvo un efecto mortal, Mofan casi logró acercarse al nivel de magia espacial Ai-Giantu. Tal cambio cualitativo permitió a Mofan repeler libremente los ataques de los montañeses. Por supuesto, al encarnar con una terca de fuego, los mataría aún más rápido. A la izquierda. Lin Lin advirtió en voz alta a Mofan. Mofan ni siquiera volvió la cabeza cuando una ola de magia espacial golpeó a un montañero que intentaba escabullirse al otro lado. El montañés fue arrojado 10 metros y las ramas del árbol fueron regadas con sangre, sube aún más alto. Zahoman Nian no pudo defenderlos y atacar al mismo tiempo. Algunos alpinistas comenzaron a subir, tratando de cortar todas las rutas de escape para ellos. Para ese entonces, los alpinistas habían llenado todas las capas inferiores de las ramas. Resultó ser muy terco. Las habilidades mágicas de Mofan aún no se han recuperado. Si estuviera en buenas condiciones, los descartaría de inmediato y volvería su cuello hacia ese alpinista de dientes de bronce. Los magos continuaron elevándose aún más. Es bueno que la promoción fortalezca notablemente su magia del elemento del espacio, de lo contrario, después de un ataque tan repentino podría ocurrir un irreparable. Fu. Zahoman Nian estaba respirando con dificultad. Esta vez tuvo dificultades y mantuvo su última fuerza. Durante el ataque de gorriones mágicos, gastó una parte significativa de su energía. Y ahora, cuando el grupo emprendió la huida, sus fuerzas están casi agotadas. La sensación de impotencia para cualquier mago es muy desagradable e inquietante. Especialmente en un lugar donde en cualquier momento puede aparecer otro monstruo, en la planta baja hay montañeses, arriba hay otros monstruos desconocidos. Moriremos aquí. Tu madre, imaginé cómo moriría en el campo de batalla, moriría en la ciudad o en el mar, pero nunca pensé que podría morir en un árbol. Gritó Zahoman Nian. Sus poderes mágicos ya estaban agotados y sólo podía maldecir. Mo Fan tenía una mejor situación, porque sólo usaba magia de nivel primario e intermedio, por lo que el consumo de energía era mucho más lento. Parece que ya no nos persiguen, dijo Lin Lin. Zahoman Nian miró hacia abajo y vio que los montañeses estaban sentados en las ramas inferiores y miraban a los magos. Ninguno de ellos se atrevió a continuar la persecución. Al ver esto, Zahoman Nian no estaba nada contento. Cualquier mago que tenga al menos cierta experiencia de estar en las tierras salvajes comprende que si las criaturas te acosan incansablemente y luego se detienen de repente, esto no significa que de repente cambien de opinión. Esto significa que hay alguien mucho más peligroso por delante. ¿En qué estás congelado? Subí más lejos. ¿Hay algo arriba? Preguntó Zahoman Nian. Por supuesto que sí. Mo Fan no creía en la transformación milagrosa de los montañeses. Pero aún así subió. Zahoman Nian no tenía absolutamente ninguna fuerza para usar magia, por lo que se sintió indefenso y cobarde levantó la vista. Después de todo, los montañeses son bastante inteligentes, vieron que la capacidad de lucha de los magos ya estaba en el límite, pero aún no los persiguieron. Los magos treparon varios cientos de metros y todos los montañeses de abajo ya desaparecieron de tipo de pero las criaturas no tenían la intención de irse, se sentaron y esperaron pacientemente, como si estuvieran seguros de que los magos regresarían pronto. Mo Fan odiaba completamente a estas criaturas. Tan pronto como recupere su fuerza, no dejará un lugar donde vivir. Está demasiado tranquilo aquí, dijo Lin Lin en un susurro. Todavía estaban rodeados de follaje y un laberinto enredado de ramas gruesas. Han perdido de vista el tronco principal del árbol. La tenue luz de las estrellas en el cielo nocturno agregó aún más misterio a los alrededores y puso a los magos nerviosos. HRRRR. HRRRR. Desde arriba se escuchó un fuerte sonido, y después de eso una ola de aire maloliente llegó a los magos. Los sonidos eran como ronquidos. Los magos comenzaron a mirar a su alrededor, tratando de ver qué tipo de criatura había. Usando la vista oscura, Mo Fan comenzó a mirar en el espacio directamente frente a él y se sorprendió al descubrir que en la bifurcación en las ramas superiores se encuentra una enorme criatura con el cuerpo de un leopardo y la cabeza de un lagarto. La criatura durmió profundamente y ni siquiera sospechó una invasión de su territorio. Sin atreverse a pronunciar un sonido, Mo Fan señaló señalando las ramas superiores. El denso follaje escondió el gran cuerpo de la criatura. Lin Lin mostró una vez más su genio. Se las arregló para ver el vago contorno de la cara de la criatura y susurró en voz muy baja. Este es un lagarto tigre de cuatro vidas. Comandante mayor. Cae en hibernación profunda, pero si lo despiertas, es muy peligroso. ¿Realmente tiene cuatro vidas? Preguntó Zahoman Ian cobarde. Sí, es una forma de vida muy rara. Si fue herido de muerte, cae en hibernación profunda, y al día siguiente se despertaría como si nada hubiera pasado. Es por eso que el lagarto tigre no tiene miedo de ninguna provocación, esta fuerza especial puede permitirle pasar varias rondas con el comandante. Respondió Lin Lin. Es tan bueno que él está durmiendo y no parece darse cuenta de nosotros, dijo Yush y Aohia. Nosotros debe encender incienso y dar gracias al cielo. Somos afortunados de que esta criatura duerma profundamente. Busquemos rápidamente un lugar seguro, dijo Zahoman Ian. Sin poderes mágicos, Zahoman Ian se convirtió en otra persona. Como una rata cobarde corriendo por la carretera, un grupo de magos se acerca un poco más. Naturalmente, intentaron mantenerse alejados del lagarto tigre. Los magos se movieron con la respiración contenida y no apartaron la vista de las ramas superiores. Sus corazones latían salvajemente. Todos temían que la criatura pudiera despertarse. De repente, otro sonido vibrante les llegó. Un grupo de magos casi había pasado el lugar de hibernación de la lagartija tigre como todos. Vieron que un alpinista brilló ante sus ojos en dirección a un monstruo dormido. En ese momento, el corazón de Zahoman Ian estaba listo para salir de su pecho. Y Glander cabalgaba cerca de la boca del lagarto tigre. Aunque él mismo temblaba de miedo, todavía hacía ruidos fuertes. La criatura se despertó de inmediato. Abriendo su boca gigante, se tragó vivo una pequeña criatura que le impidió dormir. Entonces, de un solo golpe, comer a montañes no era nada especial para él. Lentamente extendiéndose, el lagarto tigre miró a Mofan y a los otros magos que ya estaban a cierta distancia. Tu madre. Zahoman Ian y Mofan gritaron horrorizados. Ciertamente sabían que los montañeses eran criaturas crueles y astutas. ¿Pero enviar a su hermano a una muerte segura para despertar a esta criatura? ¿No es este un plan complicado para los monstruos mágicos? Bueno, te congelaste. Corre. Todo para mí. Por aquí. Gemido Fang gritó en voz alta. Los magos vieron que un resplandor plateado apareció alrededor de Mofan e inmediatamente corrieron hacia él, el lagarto tigre se movió increíblemente rápido. Entre el grueso tejido de ramas y follaje, los magos solo vieron su sombra parpadeante. Movimiento instantáneo. Tan pronto como Mofan completó la nube estelar, un brillo plateado envolvió a los magos. Las puertas espaciales se abrieron, y los magos desaparecieron inmediatamente de su lugar. El brillo de las estrellas plateadas se desvaneció. Los magos ya estaban 400 metros más altos que el nivel anterior, para evitar con precisión la persecución, Mofan inmediatamente comenzó a formar una nueva nube estelar. Usando el movimiento instantáneo dos veces seguidas, y con tanta gente, Mofan gastó una gran cantidad de energía e incluso se sintió mareado. Pero el lagarto tigre ya no los persiguió. A través de un velo continuo de ramas y follaje, no podía ver el paradero de los magos. Los magos se pusieron de pie sin hacer ningún ruido y aguantando la respiración. Solo después de 10 minutos de espera se atrevieron a dar un suspiro de alivio. Malditos montañeses. Los destruiré. Soltó enojado Zaomanian. Mofan también estaba harto de estos alpinistas. La primera vez que vio criaturas tan astutas y poco fiables. Si los muertos vivientes en Xi'an fueran tan inteligentes, la ciudad habría sido borrada de la faz de la tierra. Ahora Mofan se solidarizó con el estado de ánimo de Zaomanian. Sobre todo quería tomar una espada y cortar en pedazos a todos los montañeses. Tenemos que escondernos aquí por un tiempo. Aparentemente, el lagarto tigre no está particularmente inclinado a la sed de matar y no nos va a buscar en todas partes. Mofan, usa la magia de las sombras para ocultar nuestro aliento. La capacidad de lucha de la criatura es menor por la noche, dijo Lin Lin. Bien. Necesitamos un descanso. Recuperaremos nuestra fuerza y todo estará bien. ¿Estamos ahora a unos 3.000 metros? Preguntó Wang Shixi. Sus palabras fueron dirigidas a Chen Yin, pero en ese momento se quedó mirando fijamente el cielo estrellado. Chen Yin. ¿Qué es? Wang Shixi preguntó ansiosamente. Yo, parece que ya he visto esto. La chica respondió seriamente, y después de un momento sacudió la cabeza, aparentemente vi algo similar. Pocas personas estaban en un tilo mágico. Si no fuera por la rebelión de los montañeses, tampoco estaríamos en este lugar, dijo Mofan. Yo, definitivamente lo vi. Derecho. Una foto colgada en la casa de mi abuela. Exactamente el mismo follaje, tales ramas e incluso estrellas en el cielo. Capítulo 1297. Significado de los magos del sonido. Chen Yin ya vio esta vista, solo lo vio en la foto que cuelga en la habitación de su abuela. ¿Tu abuela ha estado aquí alguna vez? Mofan estaba sorprendido. La corona de este tiro púrpura gigante era realmente muy hermosa, pero las montañas Kung Yu fueron un territorio de animales mágicos durante mucho tiempo, entre las cuales había muchas aves, por lo que incluso desde el aire no era realista. Acércate más aquí. La corona mágica de este tiro es probablemente una de las coronas muy raras. Es difícil imaginar que la abuela Chen Yin sea una persona aún más educada que incluso representantes de asociaciones mágicas, militares y funcionarios del gobierno, ya que se enteró de la existencia de esta corona incluso antes que ellos. La única pregunta es ¿por qué la abuela no reveló su existencia al público en general? Parece que tenemos mucha suerte. ¿Encontraron este lugar correcto? Dijo Lin Lin. El conocimiento de Chen Yin sobre esto era muy limitado, solo después de regresar a casa podía preguntarle a su abuela sobre todo. Escondidos en la oscura sombra de Mofan, los chicos finalmente tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento. Durante toda la noche, todo este pequeño mundo de varios niveles estuvo tranquilo, solo que no quedó claro si el lagarto tigre protege solo sus posesiones, y por lo tanto, se creó de manera tan maliciosa, o si todos los animales aquí estaban activos solo en un momento determinado. El estado mental de los brujos era muy tenso, pero las pruebas aprobadas los hicieron literalmente morir de fatiga. Montañas con Yu espacio a través de un puente colgante de madera, cuyo principio siempre está vigilado por los militares. Más de mil personas se apiñaban en el exterior del puente. Todos eran cazadores que querían ir a las montañas en busca de tesoros, porque con suerte, pueden ganar otro millón. ¿Por qué no nos dejan entrar? Vine de Guangdong para ganar dinero, y todos se miran como perros. El hombre comenzó a indignarse de haber llegado de Guangdong. Para llegar de Guangdong a Yantai, necesita cruzar una buena mitad del país. Toda esta gente vino aquí por dinero, pero ahora el gobierno y el ejército no los dejó entrar, bloqueando el camino. ¿Sí? ¿Por qué a los cazadores que llegaron antes se les permitió ir a las montañas, y tenemos que esperar tanto aquí? Tú mismo tienes un porcentaje de estos hallazgos, así que no nos permitas cazar. O se escucharon a varios miles de personas. Las fuerzas del gobierno ya no podían controlar la situación, y los cazadores al frente estaban a punto de comenzar una pelea. Tan pronto como la primera magia brilló, la situación comenzó a agravarse. Dentro del país, los brujos rara vez comienzan un conflicto mágico con las asociaciones, el gobierno o los militares, pero en ese momento estas personas estaban listas para matar a su madre para seguir adelante. ¿Quién comenzó el escándalo? Hubo una voz aguda durante la pelea. Estas tres palabras perforaron las mentes de los magos con truenos desde un cielo despejado, las orejas afiladas perforaron las orejas de los cazadores, y no se habló de una mayor liberación de magia. Esto, esto no es Lensan. Me duelen los oídos. Las voces de la multitud disminuyeron gradualmente, y solo los cazadores en las primeras filas podían ver al hombre de más de treinta años caer. Delante de ellos, agitando sus largas alas. Miró fríamente a los que estaban a punto de comenzar una batalla. No Lensan, no deberías usar tu fuerza para apaciguarnos. Solo queremos entrar y ganar dinero, y estas criaturas no nos dejan ir allí para que solo los cazadores locales puedan ganar dinero, e incluso inventar todo tipo de fábulas como pretextos, uno de los magos de pie gritó que estaba más furioso que nadie. Sí, desarrollas tus ojos. Tú mismo miras a todos como lobos. No Lensan con su mano arrojó a un lado la bolsa con el contenido. La bolsa no estaba atada, por lo que su contenido se cayó. Los cazadores comenzaron a mirar de cerca y vieron un colmillo largo y sangriento, y cuando uno de ellos abrió la bolsa por completo, la cabeza del alpinista apareció ante sus ojos. En las laderas de las montañas se descubrió una gran manada de montañeses. Usando hojas de coronas mágicas, atraen a tontos como tú que vinieron aquí por dinero. El número de muertos ya superó las 200 personas. Hay fotos de algunos de los muertos, puedes verlo por ti mismo. No fue Lensan quien sacó fotografías de su pecho y las arrojó a los cazadores. Los cazadores en parte comenzaron a creer sus palabras cuando vieron el colmillo largo y la cabeza del montañero, pero cuando vieron fotos de los cazadores muertos y sus desgarrados partes de cuerpos, sus caras se volvieron completamente pálidas. Había muchas fotografías, y la vista capturada en ellas estaba llena de brutalidad, algunos de los jóvenes magos no pudieron soportarlo y vomitaron allí mismo. Si después de todo esto todavía quieres ir a las montañas, por favor, no te detendré. El gobierno ahora necesita un equipo de cazadores fuertes que puedan ingresar a la guarida de los montañeses. Los montañeses son muy crueles, matar gente les brinda un placer increíble. Las laderas de las montañas y las estribaciones están muy cerca de Yantai, por lo tanto, es imposible permitir que los montañeses pisen estos territorios. No la voz de Lensan sonaba muy clara, por lo que cada cazador podía escucharlo claramente. Montañeses, montañeses, pertenecen a las criaturas del líder de la manada. Si tomamos en cuenta su eficiencia de combate, entonces también encajaremos, dijo un cazador de mediana edad. Iremos por la compañía, jeje. La gran mayoría de los cazadores se negaron a luchar contra los montañeses, y después de un tiempo, de todos los cazadores que gritaban que debían dejarlos pasar, literalmente quedaba el 10%. Entre ellos había magos suficientemente fuertes o equipos enteros. Hermano no, si necesitas ayuda, solo dilo. Aunque los poderes mágicos de nuestro equipo de cazadores de leopardos no se pueden comparar con los tuyos, no somos débiles para matar criaturas, dijo el chino con un tocado de leopardo. Ahora estamos en gran peligro, así que su ayuda será por cierto. San y el equipo ya se han movido hacia el valle cubierto de hierba, pero regresé por ayuda, respondió Niyalan. Nuestro equipo está formado por magos de alto nivel, y si los montañeros realmente se presentaron, entonces nosotros, como magos de Yantai, no tenemos derecho a abandonar esta misión, dijo la maga. Parecía tener unos 30 años. Eso es genial. Pido a todos que me sigan. De los 3.000 cazadores, solo unas 300 personas aceptaron esta misión, seguía habiendo una élite que podría ayudar a lidiar con los montañeses. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Preguntó al comandante de los cazadores de leopardos por el nombre de Juan Dabao. Ha ocurrido un fenómeno inesperado. La pelusa del diente de León Mongol comenzó a volar en una dirección, pero ese lugar es una gran duerida de los alpinistas, que es un valle cubierto de hierba. El 90% de los cazadores que fueron al territorio de las estribaciones se movieron en la dirección del vuelo de la pelusa. No sabemos cuántos montañeses se esconden en los pastos de ese valle, por lo que debemos destruirlos lo antes posible, de lo contrario la gran mayoría de estos cazadores morirán, dijo Nielan. Antes de eso pude llegar allí unos 4.000 cazadores, son los alpinistas tan peligrosos que pueden matar a varios miles de magos. Valle, entonces los números pueden cambiar significativamente. De acuerdo con esta misión Pasos no solo tiene que ir a Lensanen e incluso a sí mismos desconocen cuánto más puede ser montañeros. Cuando Nielan San los condujo a las afueras del valle, y vieron interminables matorrales de hierba, todos quedaron inexpresivamente sorprendidos. Incluso si todo un equipo de magos se encuentra en estas hierbas, los montañeses tienen todas las oportunidades de atacar. Solo que ahora los cazadores entendieron por qué Nielan San tenía tanta prisa. Ya hemos emitido un decreto para recoger a todos los magos del elemento de sonido de los alrededores de Yantai. Hubo un total de 7, el comandante militar San y suspiró profundamente. Solo 7. En la cara de Nielan parecía decepcionarse. En las condiciones de este valle, cubierto de hierba y las habilidades mágicas sobresalientes no jugarán un papel decisivo. Incluso si ejecutas magos de alto nivel allí, lo máximo que pueden hacer es matar a algunos montañeses y correr hacia ellos. El poder mágico no es el aspecto más importante de esta misión, la mayoría lo principal es hacer que todos los montañeses aparezcan entre los pastos. No es Lensal mismo quien es el mago del elemento de sonido, por lo que puede escuchar perfectamente a los montañeses acechando en los matorrales. Gracias a la magia del sonido, puede mostrar a los magos donde están los montañeses. Claramente, solo él en la escala de este valle será claramente insuficiente. Sería genial si cada equipo tuviera un sonido tan mago. 7, entonces 7. Dígales a los magos que se dividan en ocho grupos y que entren en los matorrales. Si te topas con un grupo de montañeses, deja que lo destruya de inmediato. Vengaremos a nuestros camaradas. Dijo Nielan. Los militares, los magos del gobierno, así como los magos de la asociación mágica han acumulado alrededor de mil, todos ellos son lo mejor de lo mejor. Había alrededor de 400 cazadores, también estaban entre los ocho grupos que caminaban en la hierba liderados por magos de sonido. O, si hubiera más magos de sonido, sería mucho mejor. No hay nada que hacer, el elemento de sonido se despierta extremadamente raramente. En ese momento, los magos del elemento de sonido representaban la principal fuerza de actuación. En verdad, los magos del sonido siempre son respetados en los equipos, ya que tienen una percepción súper sensible, lo que permite que el equipo evite los peligros, ayuda a perseguir a la víctima, y también existe la posibilidad de crear interferencias que supriman la potencia de fuego del oponente, de hecho, en las condiciones de este valle cubierto de hierba, cada mago es como un hombre ciego, y no importa qué poder tenga alguien y sólo los magos sonoros pueden apreciar claramente la situación. Capítulo 1298. Mago del sonido de la peonía. En esa dirección, mira a donde resalto. Una voz femenina se extendió entre las altas hierbas. Un resplandor voló sobre la hierba y pareció colgar sobre cierto lugar. Entre las hierbas aparecieron un par de ojos ardientes, y luego una cara que mostraba la imposibilidad de creer lo que estaba sucediendo. Era un montañero que estaba en una emboscada. Este montañés estaba a punto de atacar a la hechicera, y ya se estaba preparando para el ataque, quien sabía que lo descubrirían antes de que pudiera hacer algún movimiento. La luz que descendía sobre él en medio de la noche expuso por completo su cuerpo peludo entre estas hierbas. ¿Dónde corrió? Muere. Más de diez magos militares actuaron de manera muy cohesiva. Casi instantáneamente pudieron rodear a este montañista. Un mago militar que poseía un elemento de plantas lanzó su magia, y fuerte la planta inmediatamente rodeó la pierna del alpinista. El alpinista quería salir de esta trampa, pero luego un enorme trozo de hielo aterrizó encima de ella, que literalmente la selló dentro. Acciones en el ataque se hizo cada vez más lento. Después de todo, el efecto de varios tipos de magia no pasó sin dejar rastro. Mátalo inmediatamente. Se escuchó la voz acalorada de la hechicera del elemento de sonido. ¿Sí? Los magos militares inmediatamente se toparon con el alpinista, acabando con él. Al final, sacaron sus colmillos. Recogieron los colmillos de los montañeses. En primer lugar, porque tenían un gran valor, y en segundo lugar, era una especie de acto de retribución para los magos ya asesinados por ellos, de esta manera querían mostrar a todos los montañeses que las personas no sólo pueden cortarlos a todos, sino incluso usar su elegancia. Colmillos como amuletos y trucos de magia, este enfoque actuó sobre los alpinistas simplemente sin fallas. Se encontraron cadáveres. Se encontraron cadáveres. Muy rápidamente, los militares peinaron el área al lado del montañés recién asesinado. Cerca, los magos descubrieron los restos de los cazadores. Los cadáveres estaban en un estado terrible, todo estaba en la sangre. Toma un artículo, entiérralos, dijo la encantadora hechicera. Había cadáveres demasiado, y llevarse todo era simplemente poco realista. Además, todos los cadáveres fueron hechos pedazos, por lo que recogerlos no tenía sentido. Existe una regla generalmente aceptada entre los cazadores y los magos, que dice que en caso de la muerte de alguien, no se lleva el cadáver. Lo entierran en el lugar donde fue encontrado, toman uno de los objetos personales de la persona por el cual sus familiares pueden identificar su personalidad. La gran mayoría de los cazadores tienen sus propias insignias, por lo que recolectar estas insignias fue la mejor manera de identificarlas, ya que romper o destruir estas insignias no es tan fácil. Todos aquí parecían caminar a lo largo de la hoja de un cuchillo. Los militares sólo podían buscar a estos alpinistas para vengarse de ellos. Estas criaturas mataron a tanta gente, Nolensan estaba en el aire, mirando alrededor del área. ¿Cuántos restos se esconden en los matorrales de estas hierbas? Si lo piensas, tu cabello se pondrá de punta. Brilla. Cerca, la voz de la hechicera con un elemento de sonido se escuchó nuevamente cerca. Nuevamente descubrió al montañés. Esta vez descubrió una manada entera de montañeses. Pelearon una batalla conjunta, así que cuando la hechicera destacó a un montañés, otros se destacaron cerca. Los militares ahora sólo tenían que escapar a la luz dorada. En esos momentos, la magia de nivel de entrada es aún más útil que la magia de alto nivel. Alguien gritó. Sí, es cierto. Me pregunto quién es esta hechicera. Ella es muy fuerte, puede escuchar a los montañeses en un radio de varios kilómetros. Nuestro equipo ya ha destruido unos tres, cuatrocientos montañeses, no podremos quitarles sus colmillos pronto, dijo uno de los cazadores de leopardos. En total, los cazadores de leopardos totalizaron alrededor de cuatro equipos, y ahora son todos estaban bajo la guía de una hechicera del sonido con un buen nivel de cultivo y precisión de percepción. Escuché que alguien la llamaba piona, parece que este es su distintivo de llamada. No sé si es una cazadora, si pertenece a una asociación mágica, al gobierno o simplemente a una familia rica, pero es muy famosa, dijo una cazadora llamada Leesican, que se refiere a los cazadores de leopardos. Entonces eso significa que ella es peoni. Se escuchó una voz del equipo. Tan pronto como los magos escucharon esta señal de llamada, sus ojos y exclamaciones encantadas se apresuraron inmediatamente hacia la hechicera que estaba adelante. Hace un año, cuando los monstruos marinos atacaron la isla, más de diez pescadores desaparecieron. Y cuando se informó que todos estos eran trucos de monstruos marinos, ninguno de los magos se atrevió a atacar su guarida. Después de un tiempo, peoni irrumpió en su guarida y lo destrozó, destruyendo por completo a todos los monstruos. Atrajo mucha atención de familias influyentes, después de lo cual muchos la invitaron a formar parte de uno de los clanes, pero rechazó a todos. También dicen que ella acabó con el hijo de una de las familias más influyentes del condado de Penglai para que ni siquiera hubiera un lugar donde vivir. Dijo uno de los cazadores Yantai. Es el joven mago más fuerte de Yantai. En la competencia de cazadores, ocupó el tercer lugar, se hizo famoso en todo el país, pero terminó siendo recortado por esta chica llamada peoni. Mucha gente ha sido testigo de esto. La gran mayoría de los cazadores del equipo no sabían sobre esto, pero después de los susurros generalizados, nadie podía creer que una chica de aspecto tan frágil pudiera tener tanto poder. Peoni, tu percepción sensible realmente nos ayudó mucho. Si no fuera por ti, no hubiéramos podido destruir una manada entera de montañeses. Dijo uno de los oficiales. Este oficial era un mago de alto nivel, en cuya presentación había más de 100 militares. Sus habilidades eran realmente increíbles, pero sin la ayuda de esta hechicera del sonido, ciertamente no podrían haber logrado tales resultados. Desafortunadamente, un montañés escapó. Fingió estar muerto, y mientras rompíamos los colmillos de los montañeses muertos, estaba perdido en la espesura. Queríamos alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde, dijo el militar. Este militar miró a peón con mucha ternura. Sé dónde está. Pero a tres kilómetros de aquí todavía hay un equipo de cazadores, que, tal vez, ahora está en peligro. Deberíamos apurarnos, la cara de peón y cayó bajo la luz de la luna. Su silueta a esta luz en los matorrales de hierba parecía aún más misteriosa. Si nos damos prisa, salvaremos varias vidas más. Dijo el oficial. Después del decreto de este oficial, el equipo de cazadores de leopardos se movió tras él. Nuestro equipo parece tener el mejor rendimiento, por supuesto. Esta vez, los cazadores de leopardos vengarán a estos montañeros por todo Yantai. Gritó Wang Dabao. Trabajar con un mago de sonido como peón no podría ser improductivo. Los equipos peinaron el territorio. La presencia de los magos del elemento del sonido no le dio a los montañeros la menor oportunidad de esconderse. Gradualmente disminuyó el número de montañeros en el valle cubierto de hierba. Las represalias sangrientas contra las personas se volvieron cada vez más amargas. Los montañeses deben ser castigados. En esta dirección. Alguien está pidiendo ayuda. Este es un equipo. Dijo Peony. ¿Ahí? Preguntó el oficial. Peony asintió con la cabeza. Chicos, síganme. Salvemos gente. El oficial, que tenía más de 100 magos bajo su mando, avanzó. De este lado, también hay muchas personas que necesitan ser salvadas. La chica señaló en una dirección diferente. Peony, los montañeses pueden imitar las voces humanas, por lo que debes escuchar con atención para distinguirlas, dijo el viejo mago del equipo. Sí, sí, ¿verdad? Mofan y el equipo fueron los primeros en contarnos sobre los trucos de los montañeses, realmente tienen una inteligencia muy alta, por lo que no debemos caer en sus trampas, dijo el profesor de la escuela Liu Xiaogia. El maestro Gao también estaba en el escuadrón de limpieza de las tierras altas. Puedo decirlo. Dijo Peony con confianza, miró hacia otro lado y se volvió hacia el maestro Gao, por favor, ve con el equipo en esa dirección. Si tienes suerte, salva vidas humanas. Lo tengo. Un equipo de cazadores de leopardos, hay siete montañeros a una distancia de un kilómetro. Dirigiré mi brillo para que puedas verlos, Peony instruyó a los cazadores. Los destruiremos. En esta parte los montañeses son especialmente numerosos. Parece que nos estamos acercando gradualmente a su guarida principal. El cuarto grupo de cazadores avanzó, salvando personas y matando monstruos. Con la ayuda de la hechicera del sonido, avanzaron muy rápido, sin dejar a los alpinistas vivos en su camino. Un sonido extraño vino repentinamente de un matorral de hierba. Peony frunció el ceño y miró a su alrededor. De la nada, un montañero voló detrás de Piona. Sus largos colmillos de bronce lo hacían parecer aún más intimidante. Peony estaba notablemente asustada. No podía imaginar que un alpinista la atacara, a quien no podía escuchar incluso con la magia del sonido. El iglander actuó muy rápidamente, incluso el ejército cercano no tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo apuntó con sus garras al pecho de la niña. Se las arregló para esquivar, pero su antebrazo todavía estaba rasgado. La sangre fresca salió de la herida, y el alpinista con dientes de bronce agitó su otra mano, agarrando la pierna de Peony. Una cadena de sonido asesinada. Peony logró liberar la magia del sonido que golpeó la ola monstruo, aunque pudo retomar su pierna hacia atrás, ahora hizo alarde de una herida sangrienta, capítulo 1299. Moffan salva la belleza. Protégela. Finalmente, todos estos magos de guerra reaccionaron, uno por uno, comenzaron a usar magia. Magia, que el ejército usó, casi no tuvo efecto en los dientes de bronce, no se convirtió en un obstáculo para él. Comenzó a acercarse a la niña gravemente herida nuevamente. Los dientes de bronce parecían comprender que la existencia de una sería un desastre para los montañeses, así que era necesario destruirla a toda costa. Ante la muerte, el pánico y la ira se podían leer en los ojos fríos de la niña. Era imprudente, subestimaba las habilidades mentales de estos montañeses. Aparentemente, deliberadamente causaron estragos cerca del escuadrón. Su audición era muy fuerte, pero en tal caos, cualquier criatura fuerte puede entrar con calma y la niña no lo notará. Ella no podría competir con una enorme criatura del nivel del comandante en jefe solo. Te salvaré. Peoni hay dientes de bronce, aplicando una débil protección contra el agua. No es necesario. Gritó Peoni, las palabras aún resonaban, y el alpinista ya había perforado el pecho del militar con sus garras, las garras atravesaron y salieron por la espalda. El cuerpo de los militares comenzó a convulsionarse, no podía creer que su defensa contra el agua no tuviera el más mínimo efecto. Los militares miraron los dientes de bronce, los dientes de bronce comenzaron a sacar sus garras, los militares dejaron escapar un último suspiro y murieron colgando de las garras del montañés. Los dientes bronceados se volvieron locos, agitando garras en diferentes direcciones. En un segundo, solo quedaron piezas del cuerpo de los militares. Ante los ojos de la niña, volaron trozos del cuerpo de la persona que intentó protegerla, más bien, corramos. Te protegeremos. Algunos soldados más volaron para evitar el asesinato de Piona. La niña resultó gravemente herida, no tenía ninguna capacidad de combate. Pero no era tan estúpida como para ir a una batalla mortal con el diente de bronce, por lo que decepcionaría a todos los soldados que habían sacrificado sus vidas por ella. Te vengaré. Peón y gritó con enojo y con paso inestable entró en los densos matorrales de hierba. Huye a esta chica peligrosa. El montañés transfirió su terrible poder y enojo a los soldados restantes. En un momento, rasgó a cinco hombres, la sangre se derramó sobre la hierba bajo la luz de la luna, lo que le dio a esta imagen una mirada aterradora. Los oficiales del 47 o destacamento ya llegaron al lugar donde estaba la niña. Separaron los densos matorrales de hierba y encontraron allí siete alpinistas. Pero estas criaturas se comportaron de manera muy extraña, no fluía un río de sangre, aunque los tres magos cazadores yacían atados en el centro del matorral. ¿Qué están haciendo allí? El joven oficial preguntó con incomprensión. No lo sé, pero necesitas salvar a la gente lo antes posible, dijo el oficial fuerte. Después de haber visto eso los militares avanzan, los montañeses se comportaron aún más extraños. Se volvieron y huyeron hacia la espesura, no a punto de luchar contra ellos. Los montañeses se comportaron de manera muy extraña, el joven oficial todavía estaba perdido. Se dirigió a los cazadores atados y les preguntó, ¿por qué no te mataron? No sabemos, dolió, gritamos fuerte, por este grito su fuerza se debilitó, por lo tanto comenzó a gritar a toda potencia. Respondieron los cazadores. Otros cazadores de su destacamento murieron, sólo estos tres sobrevivieron. Aparentemente, los montañeses se comportaron de esta manera debido a los gritos de los cazadores. Las cosas están mal, los montañeses nos atrajeron especialmente aquí. El joven oficial de repente se dio cuenta de que se dirigía en la dirección de la cual había venido. 47 Oh destacamento, peonía a tu lado. Salvamos a varios sobrevivientes, y los montañeses huyeron, más bien, regresen. Pareces estar atrapado por los montañeses. Varias unidades militares se trasladaron a la supuesta ubicación de la niña, pero un fuerte olor a sangre golpeó su nariz, las expresiones faciales de los hombres cambiaron de inmediato. Arbustos cubiertos de maleza, los militares vieron una imagen terrible. La hierba está cubierta de sangre, hay pedazos de cuerpos por todas partes, incluso fue difícil identificar a todas estas personas. No podía creer que esto se pueda ver en la vida real, estos montañeses, lo que más golpeó a los militares no fue cómo fueron asesinados asesinamente sus camaradas, sino cuán inteligentes y astutos fueron los montañeses. Los montañeses entendieron que el elemento del sonido de la niña creó un gran peligro para ellos, así que crearon una trampa así. Por lo general, los monstruos eran muy tontos, la gente nunca ha conocido criaturas tan inteligentes que puedan engañarlos. Peonía, peonía. ¿Cómo encontrarla en tal caos? Ella no está aquí y es muy probable que esté viva. Por lo tanto, tan pronto como sea posible, debes encontrarla y, por supuesto, protegerla. Ordenó un médico fuerte. Había muchos soldados aquí, ¿por qué fueron tan fácilmente asesinados? Criaturas del nivel de comandante en jefe. Mando. El amanecer aún no había llegado, Moffan aplicó una absorción de sombras y se deslizó del árbol. El nivel del árbol donde vivía el lagarto tigre era por ahora todo lo que los magos eran capaces de hacer. Si escalas aún más alto, entonces quién sabe qué criatura más terrible se encontrarán. Ahora lo más importante era tratar con los traicioneros montañeros, por lo que después de la recuperación, Moffan decidió bajar y ver cómo era la situación con los montañeros. Los montañeros no podían notar la sombra. Moffan bajó a donde el árbol se bifurcaba en cinco caminos. Desde esta altura era posible discernir lo que estaba sucediendo en las raíces del árbol. Obviamente, los alpinistas ya deberían haber capturado toda el área de las raíces del tigre púrpura. Moffan miró hacia abajo y descubrió que los montañeses no habían establecido su campamento en las raíces, no había nadie allí. Moffan lentamente bajó y de repente a través de las ramas vio a una chica sangrienta y andrajosa. Acostado en la profundización de las raíces del árbol. Moffan estaba sorprendido, porque antes de eso no había gente aquí excepto ellos. Moffan se acercó, tuvo mucho cuidado, porque en la distancia había algunos montañeses que patrullaron el área. Había tan poca ropa en el cuerpo de la niña que estaba casi desnuda. Su suave piel blanca sobresalía por debajo de los parches, en sus delgados hombros había rastros de enormes garras. Incluso la niña herida se veía muy sexy. Pero la herida más grave fue en el muslo de la niña, había cicatrices profundas desde las garras desde el comienzo del muslo hasta el tobillo. Y era un metro. Es desafortunado que unas piernas tan largas y hermosas fueran tan cruelmente rotas. Todavía con vida, Moffan revisó su aliento, estaba viva, pero perdió mucha sangre. Moffan sacó una pinza hemostática y compensó la falta de sangre de la niña. Su herida no estaba vendada, lo más probable es que se escapó de sus perseguidores por mucho tiempo. Moffan decidió salvar a la niña y sacó el medicamento que Xinxia le dio. El efecto de este medicamento fue increíble, la niña casi no tenía vida de inmediato respira de manera uniforme. Incluso su herida sangrienta comenzó a sanar gradualmente. Gemir la niña hizo un sonido tranquilo. Abrió los ojos, vio un gran rostro humano y tembló con todo su cuerpo. Gritó Moffan aún no tuvo tiempo de decir nada, cuando de repente llamó. Un grito terrible desde algún lugar cercano. La niña se puso de pie abruptamente, por la pérdida de sangre le daba vueltas la cabeza, casi se cae. Sus ojos miraban los dientes de bronce. El montañés estaba tan cerca. Más bien, sal de aquí. Dijo Peony con frialdad a Moffan, sin girar la cabeza. Moffan abrió la boca sorprendido, examinándolo cuidadosamente. Se dio cuenta de que su personaje era similar al de Moon Inshue. Era fría y decidida, rara vez se la veía en mujeres magas. A Moffan le pareció muy atractivo. Tu herida es muy grave, todavía me quedaré, dijo Moffan. Idiota. La voz de la niña se volvió muy firme, ¿sabes qué clase de criatura es esta? Si te importa la vida, sálvate. Huye lo más lejos posible. Pensando en esos militares que dieron sus vidas por ella, la ira estalló en el alma de Peony. Como ya no es posible de otro modo, uno tendrá que participar en un combate mortal. Y es completamente incomprensible quién derrotará a quién. Gritó diente de bronce convertido en una flecha, tensando todo su cuerpo y preparándose para saltar. Aunque todos estos montañeros estaban en la misma cara para Moffan, él nunca había visto este diente de bronce, era diferente del resto de los individuos. ¿Quieres para pelear? ¿Me lo preguntaste? Moffan se movió hacia adelante, irradiando electricidad. Sus manos se retorcieron y dos relámpagos locos volaron en un diente de bronce. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1300. Enemigo de los montañeses. La luz de un rayo iluminó la cara pálida de la niña, miró a este chico con sorpresa. No, Peony estaba enojada, no quería que todos murieran por ella. Pero después de que el poder del rayo se hizo más poderoso, la niña se dio cuenta de que sus palabras eran inútiles. Ella vio que los dos rayos se unían frente al diente de bronce. Inmediatamente un gran rayo, como un dragón, iluminó el cielo. Una poderosa fuerza destructiva llenó el espacio y se derrumbó sobre el cuerpo del montañista. El diente de bronce estaba bien tostado, porque no tenía habilidades defensivas para resistir el poder del rayo. El montañés salió volando de tal golpe y cayó pesadamente. ZZZZZZZ los hilos del relámpago aún bailaban a través del cuerpo del montañista, a través de algunos tiempo, ya no podía levantarse, después de haber recibido un montón de mutilaciones graves. Era difícil para la niña creer lo que estaba sucediendo, lentamente giró su mirada de diente de bronce a Moffam, esta chica tenía ojos increíbles, aunque ahora tenía una mirada muy sorprendida, pero había algo atractivo en eso. ¿Querías decir que no necesitas sobreestimar tu fuerza? Moffam se volvió hacia ella, riéndose. Peón y cubrió su pequeña boca, era simplemente difícil para ella creer que este mago combinaba juventud y poder destructivo poderoso juntos. ¿Quién sabía que un mago tan joven posee un elemento de rayo que es capaz de derribar a un montañés del nivel de comandante en jefe? Mejor nos hacemos más saltos, de lo contrario, todo un escuadrón llegará pronto, dijo Moffam a la niña. Peón y finalmente recuperó el sentido y rápidamente asintió con la cabeza. Espera, te ayudaré, Moffam vio que la niña no podía ir a ningún lado, la tomó por una cintura delgada. Tenía una figura hermosa, y si no fuera por el hecho de que había perdido mucha sangre, entonces Moffam encendería su imaginación hambrienta, Moffam aplicó un pájaro de sombra, llevándose a Peón y con él. Al tronco del árbol. Sin embargo, el último diente de bronce que estaba en sus últimas patas comenzó a gritar desgarradoramente, instando a los otros montañeses a perseguir a los magos que lo perseguían. Pero Moffam ya se había curado, por lo que fácilmente aplicó magia de sombra. Incluso si los montañeses comienzan a trepar aún más rápidamente, no podrán encontrar Moffam. La luz amaneció en el horizonte, manchando las nubes con un color carmesí. Esta imagen parecía un poco mística. Moffam encontró un lugar seguro para poner a la niña allí. Ella necesita descansar, porque su cuerpo tiene heridas graves. Si tiene fiebre, esto solo complicará la enfermedad. Toma un poco más de medicina, de lo contrario solo tuviste un momento tenso, Moffam recogió algunas hojas y la plantó debajo de la chica. Las hojas eran muy grandes, como una cama verde. Mientras tanto, Moffam fue al pie de la niña, rasgó sus pantalones andrajosos, exponiendo toda su herida. Moffam primero rasgó la ropa de la niña. Rasgándose los pantalones, vio bragas de encaje negro. Pero Moffam no le dio a Pione la oportunidad de enojarse, frotó suavemente la medicina en la herida, mientras hablaba de sus propiedades. Moffam era un pícaro experimentado, por lo que fingió estar entre él y una niña tiene una relación médico-paciente. Él examinó el cuerpo de la niña sin causarle enojo. Jare eso yo misma, Pione vio que Moffam quería frotar la medicina en la herida en su pecho, así que lo detuvo. Moffam quería ver cómo un cuerpo tan delgado soporta los senos grandes, pero la niña no le dio una sola oportunidad. ¿Eres un cazador también? Preguntó Moffam. Pione le explicó la situación a Moffam, resulta que fue enviada aquí por el gobierno como una valiosa maga del elemento del sonido. Al final, los montañeses decidieron perseguirla. Los montañeses son mucho más de lo que imaginaba, respondió Piona. Y me advirtió que debes tener cuidado. Moffam suspiró profundamente. Esperaba que después de las atrocidades que vio, el gobierno, los militares, la asociación mágica y los cazadores dejaran de enviar a su gente aquí. Pero allí estaba. ¿Eres Moffam? Moffam que ganó competiciones internacionales, preguntó la chica, mirando de manera apreciativa a Moffam. Sí, Moffam asintió. Hay decenas de miles de personas en el país con el nombre Moffam, así que cuando Moffam pronunció su nombre, pocos le creyeron. HMM, necesitamos medir nuestras fortalezas, dijo Piona. Moffam no respondió nada. ¿Qué pensó esta chica? ¿Crees que no soy un digno oponente para ti? Peoni alzó las cejas y continuó con frialdad. Si no fuera por el repentino golpe de ese montañista, podría haberme cuidado yo sola. Primero, recuperate, luego habla, respondió Moffam. La herida de la niña no fue fatal, simplemente perdió mucha sangre. Pero la medicina de Moffam tuvo un buen efecto, y pronto Peoni recuperó su fuerza. Moffam continuó elevándose con ella para unirse a Zhaomanian y los demás. Al ver que Moffam llegó con una hermosa niña, los ojos de Zhaomanian se abrieron de sorpresa. Él dijo con una sonrisa cáustica. Moffam, ¿cuántas bellezas tenemos aquí? También le pareció a Moffam que sólo las peonías no eran suficientes para un set completo. Cheng Ying, Lin Lin, Guan Xi Xi, Lan Luo, Liuxi y Aohia, Peoni, seis bellezas, tu madre, también puedes enloquecer de emoción. Miré a mi alrededor en la dirección donde salió el sol, relativamente pocos montañeros. Pero están llenos en otras direcciones. Como resultado, hay alrededor de tres, cuatro mil de ellos. Además, según Peoni, en el área del mar de hierba hay otros mil montañeses, es decir, su número supera los cinco mil. Dijo Moffam. Cinco mil. Lin Lin exclamó. Básicamente, los montañeses pertenecían al nivel del líder de la manada. La fuerza de los cinco mil montañeses unidos fue enorme, el gobierno debería haber prestado atención a esto. Es necesario destruir a los líderes de los montañeses, entonces la unidad de las criaturas restantes se debilitará y los militares junto con el gobierno podrán atraparlos a todos, dijo Peoni. Ella sabía por su propia experiencia que cuanto mayor era el nivel del montañista, mayores eran sus habilidades mentales. El mejor método era derrotar al líder de este grupo, de lo contrario, siempre actuarán en concierto. Y entonces no está claro quién ganará, personas o animales. Una cosa más. Los montañeses del diente de bronce son muy insidiosos. Prefieren dar muerte a sus subordinados en su lugar. Y, si la batalla no es decisiva, ellos mismos nunca entrarán en ella. Entienden que las personas son más fuertes, dijo Lin Lin. Mo Fan entendió perfectamente de qué estaba hablando Lin Lin. No había límite para lo insidioso del diente de bronce. Quizás deberíamos usar el poder de criaturas de diferentes niveles del árbol. Hizo una propuesta a Zahomanian. No, los montañeros dominan las raíces del árbol, lo que significa que el tigre púrpura sagrado pondrá a estas criaturas en su tronco. ¿No has notado que el lagarto tigre de cuatro vidas no ataca a los que vinieron de otros territorios? Parece haber un acuerdo territorial entre ellos, dijo Lin Lin. Había enemistad entre las criaturas, pero era poco probable que otros monstruos comenzaran una batalla mortal con los montañeses. Extraño, escuché a las personas mayores decir que, aunque el tigre púrpura generalmente toma debajo de su corona monstruos que son bastante suaves en la naturaleza, el tilo púrpura sagrado es el más antiguo de estos árboles, simplemente no permitirá que los alpinistas derramen sangre donde quieran, dijo Chen Ying. ¿Sabes algo sobre un señor? ¿Montañas Kunyui? Preguntó Lin Lin. Chen Ying negó con la cabeza. Solo sé que el señor supremo no hará daño a Yantai, la abuela dijo que las montañas Kunyui protegen a Yantai, es decir, ¿quién puede hacer esto es un tótem? Preguntó Zahomanian. Es decir, el animal tótem mató al señor supremo. Es desconocido, pero es posible, dijo Lin Lin. Recordé algo. Cuando un bronzotor me persiguió, vi una bandada de gorriones de cola brillante en el cielo. Solo después de que bloquearon el camino al montañés, pude arrancarme de él, dijo Piona. ¿Por qué quieren ayudarnos? No lo sé, creo que ellos y los montañeses son enemigos, así es. Mira hacia arriba. Lin Lin descubrió algo y señaló con el dedo en esta dirección. Desde allí se escucharon los sonidos de la canción, justo allí aparecieron colas multicolores, que giraron en círculos, corriendo de un lado a otro. Más y más gorriones de cola brillante comenzaron a aparecer a nivel del lagarto tigre, ahora alcanzarán su punto máximo con toda su bandada, dijo Zahomanian. No es sorprendente que en el lado donde salió el sol, no haya montañeses, ya que sus enemigos reinan allí. Dijo Mofan. Capítulo 1301. Ríos de sangre. Soplaba una suave brisa en la costa, las olas formaban un sol cálido. En las aguas poco profundas, se podían ver varias flores silvestres, balanceándose en silencio sobre el agua. Un par de zapatillas desteñidas estaban en la arena. La abuela se sentó cómodamente de espaldas al sol en una silla que trajo consigo. Parecía muy delgada, pero se sentía bien. Oh. Hubo sonidos de llanto cerca. Antes de que su abuela pudiera disfrutar de la vista y relajarse, una niña vecina con ojos rojos llenos de lágrimas corrió hacia ella. ¿Qué es? Dunsa. Preguntó la abuela. Mi pajarito está muerto. Ella siempre fue muy obediente y en ese momento siempre jugaba conmigo, esperando que volviera de la escuela. Pero hoy ella no vino, así que fui a tu patio a buscarla. Ella yacía debajo de un árbol, no voló y no saltó. No importa cómo la llame, ella no respondió, dijo la niña con tristeza. ¿Cómo murió? No lo sé. La enterré ahora nadie se reunirá conmigo desde la escuela. Oh. La pequeña Donxia dijo entre lágrimas. La abuela Chenillín respiró hondo. Baby Donxia era hija de dos cazadores. Sus padres a menudo no estaban en casa y le pagaban poco tiempo. Su abuela solía cuidarla, pero cuando murió, Donxia consiguió un pajarito. Este pájaro siempre la estaba esperando en el patio después de la escuela, y alegraba la soledad de la niña. La abuela Chenillín se preguntó por qué murió este pájaro. Estaba relacionada con pájaros mágicos. Aunque no podría haberse desarrollado hasta el punto de tener una eficacia de combate, no era tan frágil como las aves comunes. Está bien, ahora te encontraré. La abuela Ian todavía tiene un par de años. Estaré contigo hasta que seas grande, dijo Ian Shi. ¿En serio? Sí. Cuando tu papá y tu mamá no estén en casa, ven a mí. Chenillín podrá enseñarte mucho. Bien. Donxia asintió con la cabeza y comenzó a secarse las lágrimas con la mano. Tranquilizando a la niña, Ian Shi cuidó su pequeña silueta y suspiró profundamente. El pajarito era la única alegría y compañía de la niña. ¿Por qué son tan jóvenes los jóvenes modernos? ¿Entrando? ¿Por qué dieron a luz a un niño, aunque ambos estaban absortos en una vida arriesgada, anhelando dinero, si aún no estaban listos para establecerse? Condenaron al niño a una vida solitaria y a una expectativa solitaria, ¿no es un crimen? Ian Shi no era una de esas personas que pasan sus días ociosamente. Lentamente levantándose, regresó a su patio. Al entrar al patio, la abuela notó un pequeño montículo debajo de un árbol, aparentemente allí fue donde Donxia enteró a su mascota. Después de algunas dudas, Ian Shi, sin embargo, llegó a ese lugar, se arrodilló y comenzó a reclinarse en terreno fresco. Ella quería ver de qué murió el pájaro. ¿Existe realmente algún peligro en estas tierras? Por supuesto que ya es vieja, pero no tuvo ningún problema para tratar con alguna criatura salvaje que está jugando bromas aquí. Extraño. Ian Shi desenteró en el lugar correcto, pero los restos del pájaro ya estaban destruidos, como si hubiera estado aquí durante al menos una semana. Un montón de plumas y carne podreída, ¿por qué el cadáver se descompone tan rápido? Ian Shi enteró lentamente al pájaro y pensó. Después de unos minutos, la abuela volvió la cabeza bruscamente y miró hacia la casa. Sus ojos desvaídos se llenaron de horror y sus manos seniles temblaron. Es realmente cierto, es cierto. Pero, no hay otra explicación. Tenía que adivinar de antemano. Debería haberlo hecho. Ian Shi parecía estar loco. Todo lo que llamó su atención se fue volando de inmediato. Después de un rato se calmó. Pero la respiración inquieta que emanaba de ella se extendió alrededor de una fuerte ola abrumadora. Todas las cosas en el patio estaban en un desastre, y sus formas estaban distorsionadas. Incluso el árbol cercano se dobló bajo la fuerza de la presión. Miró hacia las montañas Kun Yu. El viejo cuerpo jorobado estaba lleno de fuerza poderosa. Ian Shi voló instantáneamente en el aire mil metros. Justo ahora, parecía una anciana que podía ser derribada por cualquier ráfaga de viento, y ahora estaba volando en el cielo como un halcón. La pelusa de diente de león todavía flotaba en el aire, como un fantasma puro e inoportuno que los protegía desde el principio. Los brillantes rayos del sol se reflejaban en el tilo mágico y brillaban con brillantes luces púrpuras. El colosal árbol en medio del mar cubierto de hierba era una vista magnífica. Pero ahora, dondequiera que cayeran los rayos del sol, se veían brillantes corrientes rojas de sangre. La sangre fluyó por las raíces del árbol y fue absorbida por el suelo. Los cadáveres lisiados yacían por todas partes, y las ráfagas de viento llevaban el olor de la muerte por todo el distrito, incluso el tilo púrpura en sí mismo parece no estar contento con estos alpinistas. Gracias a los gorriones de cola brillante, los destruimos de un solo golpe. La voz de Nielan se escuchó en la cabeza de todos. Todo el espacio desde la superficie de la tierra hasta el denso follaje estaba lleno de gorriones de cola brillante. Obviamente, perdieron toda la paciencia por la arrogante invasión de los montañeses y tuvieron la intención de destruirlos a todos hasta el final. Al mismo tiempo, un destacamento militar llegó a este lugar, siguiendo la dirección del movimiento de los dientes de león. Muchos grupos de cazadores también estaban aquí. Estaban llenos de ira y odio hacia los montañeses, que reprimieron a sus amigos y colegas. Bajo el liderazgo de la acera gubernamental, los destacamentos de cazadores se unieron para formar otro destacamento militar. Eran beligerantes para destruir a la tribu montañista, restaurar su autoridad y vengar a sus semejantes. En tiempos normales, los cazadores llevan una forma de vida bastante fragmentada. A pesar de que cada uno de ellos tiene preparación para el combate, no pueden actuar juntos como un destacamento militar de pleno derecho que ha recibido un largo entrenamiento militar. Y aún más, no pueden resistir una enorme tribu de monstruos, tan efectivamente como los militares. Después de tomar posiciones, los magos militares formaron una defensa organizada y lanzaron un ataque, atacando con magia elemental. Sus defensas eran mucho más altas que las de un grupo desorganizado de magos. Y dada la presencia de magos de tácticas militares, su efectividad aumentó significativamente. De inmediato se hizo evidente que el comandante del destacamento militar era un excelente administrador. Además, tenían un mago del elemento del sonido, Neil Ensign, quien coordinaba todas las acciones. Durante un ataque tan organizado, más de dos mil montañeses murieron en poco tiempo, bajo tal presión, los siete montañeses con dientes de bronce no dejaron espacio para maniobras difíciles, y tuvieron que recurrir a su nivel de comandante en jefe militar. Para resistir los ataques de los magos, sígueme. Vengar a nuestros hermanos. Destruye a estas criaturas. El líder del escuadrón gritó enojado. Dirigió un destacamento de cientos de los magos más fuertes y lograron abrir una brecha en los destacamentos de los alpinistas. Al mismo tiempo, los magos invocadores llamaron a todas sus criaturas, quienes, como una ola poderosa, irrumpieron en la multitud de montañeses y comenzaron a hacer las pedazos. La tribu de los montañeses sufrió un revés tras otro y tuvieron que comenzar una retirada hacia el tilo mágico. Había más sangre. Las gotas de color escarlata fluyeron por la tierra, empapándose en el suelo y acumulándose entre las raíces, los cadáveres mutilados de los alpinistas, las brillantes plumas de pájaros, restos humanos, todo esto se mezcló al azar y la tierra se convirtió en un infierno sangriento. Abajo. ¿Cómo podemos perder tal desorden? Sentado en las ramas, Zaoman Ian miró con entusiasmo hacia abajo. Restaurando sus poderes mágicos, este tipo parecía como si estuviera listo para cambiar el mundo entero. Mofan observó los gorriones de cola brillante, que inesperadamente atacaron a los montañeses. Más recientemente, estaban considerando cómo usar estas criaturas en la lucha contra los montañeses. Pero resultó que la tribu de las aves ha estado en desacuerdo con estas criaturas. Las aves resultaron bastante irascentes y se apresuraron a atacar a los propios montañeses. Frente a los montañeses, un destacamento de magos atacó, las aves atacaron desde atrás y desde arriba. Las pérdidas de los alpinistas fueron enormes. La efectividad de combate de esta unidad es simplemente increíble. ¿Quién los manda? Preguntó Lin Lin. Hay muy pocas unidades militares capaces de luchar contra toda una tribu de criaturas al nivel de un líder de la manada. Con un ataque exitoso, una criatura del nivel de líder de la manada puede destruir un destacamento militar de 100 magos. El mismo destacamento no era muy grande, pero cada mago era fuerte y estaba bien preparado. No era como una unidad militar regular. No Lensan es el comandante. Y el líder del escuadrón es un experimentado comandante militar. Son la carta de triunfo de Yantai. Respondió Peony. No Lensan. Creo que ya escuché ese nombre, dijo Mo Fan. Es el mago militar de alto nivel más poderoso del país. Y dado que tiene la magia del sonido, entonces en importancia en el campo de batalla, a veces también supera a los magos de alto nivel, respondió Lin Lin de inmediato. Lin Lin conocía a casi todos los magos destacados países. No esperaba que esta vez participara en la batalla de Nihilan. ¿No es de extrañar que la tribu Ylander sea derrotada? ¿Quién es más fuerte, Dogman o No Lensan? A su vez preguntó Mo Fan. El cuidador de perros fue uno de los magos de alto nivel más poderosos que conoció Mo Fan. Si no fuera por la ayuda de Mu Ming Shui, no lo habría hecho solo. El amante de los perros es considerado fuerte entre los magos de la esfera de alto nivel, pero está lejos de la cima. Creo que Nihilan podría haber destruido sus rondas en diez, dijo Lin Lin. Lin Lin representaba aproximadamente la eficiencia de combate del cerbero infernal de tres cabezas. Aunque no vio la batalla de Mo Fan con el amante de los perros, todavía podía comparar. Fuerte. Mo Fan suspiró. Tan pronto como el etéreo haga un gran avance, tendrás la oportunidad de derrotarlo, dijo Lin Lin. Tan pronto como Mo Fan recordó al etéreo, sus ojos inmediatamente comenzaron a brillar. Bien. ¿Estamos bajando o no? Zahoman Ian preguntó con impaciencia. Tómate tu tiempo. Ese Ylander de dientes de bronce aún no ha aparecido, y es él quien es nuestro objetivo, respondió Mo Fan. No olvidará estas garas. Capítulo 1302. ¿Quién controla los dientes de león? Destruir a los montañeses de dientes de bronce era una tarea muy importante. Después de todo, los montañeses eran una de esas criaturas que entendían mucho sobre el sistema militar, y estos montañeses eran como comandantes en jefe para ellos. Por lo tanto, si primero los eliminas, será mucho más fácil para los magos luchar. ¿Estás hablando de ese alpinista? Peón y repentinamente señaló una de las ramas. Había una silueta oculta allí. En la batalla a continuación, reinó el caos completo y fue bastante difícil elegir un objetivo. Después de mirarlo cuidadosamente, Mo Fan se dio cuenta de que realmente necesita ese alpinista de dientes de bronce que necesita. El comandante del alpinista hizo todo lo posible para esconderse de la vista, pero sin embargo estaba cerca de unidades militares. Aparentemente quiere hacer un ataque inesperado. ¿Cómo lo notaste? Preguntó Mo Fan. De latido. El resto de los montañeses golpean sus corazones como locos. Pero este silencio es como si no existiera. Tengo un oído muy claro para el latido de todos los seres vivos, por lo que pocas personas logran evitar mi audición, respondió la niña. Una habilidad muy útil. Mo Fan estaba mirando al montañés. Había deseado vengarse de él, ahora Mo Fan lo hará atormentar. Zahoman Ian, entregar el resto de forma segura a los militares. Y voy a destruir este diente de bronce. Dijo Mo Fan. Joder. ¿Por qué debería ser una niñera y tú eres un héroe? Zahoman Ian soltó con disgusto. Está bien, los llevaré a un lugar seguro y destruirás a ese montañero, respondió Mo Fan. Seré una niñera. Con la protección de Zahoman, Ian Mo Fan estaba tranquilo. No importa si los siete líderes de los montañeses lo atacan, o si la milésima multitud del resto de las criaturas, el blindado Zahoman Ian puede resistirlo de todos modos. Mo Fan. ¿Su lesión no es grave? Preguntó Mo Fan. Está bien. La magia curativa de Yush y ojía rápidamente la devolvió a la normalidad. Mo Fan sabía que ella era muy fuerte. Con el mago de sonido, será mucho más fácil para él moverse al campo de batalla. Mo Fan, ten cuidado. Lin Lin de repente se puso serio. ¿Qué es eso? ¿Mal presentimiento? El chico preguntó. Lin Lin tiene una inteligencia excepcional y puede analizar la situación en función de muchos factores. Pero en una situación en la que no tiene suficiente información o la situación es demasiado confusa, comienza a construir muchas suposiciones, muchas de las cuales, por supuesto, no son alentadoras. Ella no pudo explicar todo esto a Mo Fan, pero al menos para advertir. Sí, me temo que no puedo explicar algunas cosas. Solo ten cuidado. Dijo Lin Lin. Bueno, te prometo que si algo sale mal, me reiré de inmediato. Mo Fan sonrió y acarició a la niña en las mejillas. Lo más extraño es que Lin Lin ni siquiera se quejó de tal gesto. Estaba completamente perdida en sus pensamientos. Mo Fan y Piona cambiaron de dirección. Primero decidieron atravesar las capas de ramas y encontrarse directamente sobre el montañés, luego repentinamente atacaron y terminaron con él. Por lo tanto, los dos primero tuvieron que bajar, donde las posesiones de gorriones mágicos ya habían comenzado. Pero la magia del sonido de la niña les permitió evitar fácilmente los ataques de pájaros. Si algo sale mal, ¿entonces? ¿Haces esto en la batalla? ¿No eres un héroe famoso? La chica de repente se dio la vuelta. Había oído hablar de Mo Fan antes. Te lo diré. Los héroes no existen. Esto siempre sucede de acuerdo con un escenario similar, cuando alguien se ahoga en un río y un perro que no puede nadar, un gato indiferente a todo y una mujer gritando de horror se sienta a tu lado. Solo queda usted, apenas capaz de nadar, y no tiene otra opción. Siempre estoy dividido entre el hecho de que no puedo cerrar los ojos a esas cosas y al mismo tiempo no quiero ahogarme con esta persona, dijo Mo Fan. Peonía. En pocas palabras, si alguien más fuerte estuviera cerca, no haría cosas tan estúpidas e iría a una muerte segura. Prefiero salir de allí. Pero escuché que en la antigua capital la posibilidad de sobrevivir era de una a nueve. ¿No fuiste allí? Sí, en esa situación, lo que sea que hice, la muerte estaba esperando en todas partes. Por lo tanto, elegí morir de pie, respondió Mo Fan. La niña no pudo encontrar qué responder. La niña estaba bastante fría. Le agradeció a Mo Fan por salvarle la vida, pero no le mostró una sola gota de afabilidad. De hecho, ella lo siguió durante mucho tiempo y sabía todo sobre las competiciones internacionales, sobre lo que sucedió en la antigua capital, etc. En su opinión, esta persona debería ser noble, poseer grandeza de espíritu, todas sus acciones deberían estar llenas del espíritu de liderazgo. Pero al final, vio esto, no esperaba encontrarse con este legendario hombre cuando fue herida de muerte. Sí, él no es diferente de otros hombres, el mismo vulgar, vulgar y sin cultura. Y su forma de hablar a menudo simplemente la deja perpleja. Y hablan con su amigo Zhao Manian aún más sucio y más obsceno. Honestamente, ambos participantes famosos en concursos internacionales destruyeron miserablemente su imagen a los ojos de la niña. Esto cayó sobre su curiosidad y ambición, cuando quería competir con un par de concursantes para demostrar sus habilidades, incluso el lanzador de hechizos sería difícil de salir de ese abismo. Sin embargo, lograste hacer lo eres extremadamente afortunado, dijo Peony. Esto no es suerte, respondió Moffan con disgusto. Sabía que muchas personas tienen prejuicios sobre esto, ustedes siempre lo hacen. Si la responsabilidad de algún logro recae sobre los hombros de una persona famosa, el público lo convierte en un héroe y le atribuye grandeza, para que el público recuerde mejor este evento. Además, en ese momento ocupé el primer lugar en competiciones internacionales, y cuando el viejo Wang hizo una declaración oficial, todos inconscientemente decidieron que era mi trabajo. ¿Quieres saber cómo fue realmente? Bueno, dilo. En ese momento, la asociación mágica estaba lista para poner el plan en acción. Ejecuciones estaban listos para sacrificar las vidas de los 10 mejores magos para capturar a Salan. Eran magos del más alto nivel, con muchos méritos y una posición alta en la sociedad, la elección recayó en ellos, solo porque solo lograron acercarse tanto al cardenal de la Iglesia Negra. Comprometer a la Iglesia Negra era la única oportunidad de salvar la ciudad de Xi'an. Por lo tanto, la asociación acordó cambiar la vida de Salan por el secreto del abismo zombie. Para llegar a este abismo, cometimos un terrible acto inhumano. Usamos la vida de personas inocentes para distraer a los muertos. Ni siquiera eran magos y estaban completamente indefensos ante los muertos vivientes, que los habían mordido. Y todo para ayudar al escuadrón de asalto a ahorrar energía. E incluso para este escuadrón de asalto había un plan para enviar al abismo, pero no había ningún plan para su regreso. Mi amigo y yo estábamos en el medio bajo la protección de este destacamento. No nos permitieron usar magia. La tarea principal era llevarnos al abismo zombie, para poder encontrar al líder de los muertos. Al acercarnos al abismo, magos a nuestro alrededor, uno por uno, de un nivel medio, un nivel alto, un nivel superior, murieron uno tras otro. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Solo recuerdo que en ese momento la vida humana no valía ni un centavo, e incluso la muerte de un amigo cercano no nos haría parar, si estuviera en su lugar, no habría completado esta misión, tengo demasiado miedo de morir y mucho más cobarde de ellos. Afortunadamente, nos paramos en el centro, así que llegamos al abismo, murió mucha gente y pocos los recordarán. Todos fueron allí por su propia voluntad y ni siquiera sabían los nombres de los demás. Todos murieron y yo sobreviví. Por lo tanto, la gente me convirtió en un héroe, y pronto comenzó a pensar, como si estuviera allí solo, como si hubiera derrotado a todos. Pero esto no es así. De lo único de lo que estoy orgulloso es de haber derrotado a todos los participantes en competiciones internacionales. Pero en Xi'an no hay mérito, no fui yo quien salvó la antigua capital, pero nadie recuerda a esas personas. Al escuchar las palabras de Mo Fan, la niña se dio la vuelta aturdida y lo miró con todos los ojos. Lo siento, dijo finalmente. Estás muy interesado en esto. ¿Alguno de tus seres queridos murió en la antigua capital? Adivinó Mo Fan, mirando la mirada atenta de la niña. Mi padre estaba allí, él no es un mago. He escuchado mucho sobre ti. Pero cada vez que hablan de ti, recuerdo la carta que me dejó, dijo la niña. ¿Y qué se dice allí? Escribió que debería actuar como un hombre. Y a pesar del hecho de que este acto será como una gota en el océano, no se arrepiente de nada. ¿Estaba en el escuadrón por carnada? Mo Fan estaba aturdido. Luego llegué a la antigua capital, con la intención de matar al que dio esa orden, para enviar personas como Cebo vivo. Lo busqué durante mucho tiempo, y luego descubrí que él también estaba en ese destacamento, solo entonces entendía qué tipo de víctimas podría vencer la gente, dijo la niña. Ahora Mo Fan entendió por qué ella era tan fría con él, incluso después de que él le salvó la vida. Su padre murió sin gloria, mientras que él mismo es considerado un héroe. Se disculpó por su parcialidad hacia él. Ahora este es el pasado. Y ahora tenemos que resolver problemas más urgentes, señaló Mo Fan. Para entonces, ya estaban en el territorio de los gorriones mágicos y estaban directamente encima del montañero de dientes de bronce. El montañés ni siquiera sospechaba que lo observaban de cerca dos pares de ojos. Esperemos hasta que haya menos montañeses cerca y proceda, dijo la niña. Bien. Ten cuidado al igual que Lin Lin, tuve un presentimiento extraño, dijo Mo Fan. Como si, la pregunta es, ¿quién o qué ayuda a los montañeses a cazar personas? Capítulo 1303. Rayo horrible. El montañés de dientes de bronce resultó ser muy paciente. De hecho, iba a atacar, y Mo Fan estaba esperando una oportunidad para liberar magia, solo que ahora no podía pensar que este montañero estaría con la resistencia de un oficial militar. Todo este tiempo no atacó, esperando el momento en que aún más cazadores estuvieran en su trampa. Parece que va a atacar. Puedo escuchar su latido cada vez más rápido, dijo Pion Mo Fan Yu. ¿No puedes oír el mío a punto de saltar? Sonrió Mo Fan. Se convirtió en un pájaro de sombra, aterrizando justo detrás del montañista. Lignin. Mo Fan lanzó la magia del rayo, y las descargas eléctricas retrocedieron por el poder de la garra cenicienta del rayo, dieron en el blanco. El diente de bronce claramente no esperaba tal ataque. La descarga eléctrica fue tan fuerte que su piel estaba frita, y un rayo atravesó su cuerpo, cubriéndolo con un color oscuro y ardiente. Te dije que le quitaré la vida a tu perro. Mo Fan dijo con fiereza. El diente de bronce, al ver que Mo Fan estaba aún más furioso, lanzó un grito penetrante. Muchos de sus compañeros de la tribu sufrieron de manos humanas, ciertamente no esperaba que ninguna de estas personas pequeñas pudiera llegar aquí. Matando con sonido. La peonía aterrizó desde una altura. Varios montañeses comenzaron a atacarla, por lo que despegó abruptamente, liberando la magia del sonido, se movió muy rápido, mientras que su velocidad de ataque era incluso mayor que la velocidad de Nanjue, cuyo el elemento principal también fue el sonido. Este hecho golpeó a Mo Fan. Ayúdame a lidiar con aquellos que son más débiles. Gritó Mo Fan, Peone. Lo tengo. Peone claramente cambió de opinión acerca de Mo Fan, por lo que aceptó luchar bajo su liderazgo. Cuando comenzó a liberar su magia asesina, Mo Fan se dio cuenta de que ahora podía concentrarse en la batalla con montañes con dientes de bronce. De hecho, el alpinista con dientes de bronce ya ha comenzado a sacar ventaja en la batalla. Apoyándose en sus poderosas piernas, estaba ganando una velocidad impresionante, como si se convirtiera en el viento. Mo Fan podía sentir su poder siendo criaturas del nivel de comandante en jefe. Este era uno de los trucos cuando las criaturas más fuertes intentaban esto manera de reprimir moralmente a los oponentes más débiles. El diente de bronce levantó una fuerte corriente de viento en la que Mo Fan no podía darse el lujo de involucrarse, por eso se apresuró a liberar la esfera tiránica. La esfera tiránica se distingue por el hecho de que incluye la energía de dos tipos, por lo que comenzó a suprimir la energía eólica del montañista, la mano de un rayo silencioso. El rayo amarillo comenzó a cruzarse en la mano de Mo Fan. Cuando el montañés intentó atacar, el mago inmediatamente extendió su mano hacia adelante, que ya había absorbido la energía de las descargas, estos relámpagos crearon una fuerte red eléctrica, que tenía una poderosa fuerza abrumadora, después del ataque con tales relámpagos que no le dieron al montañero la más mínima oportunidad de acercarse al mago, se dio cuenta de que esta persona definitivamente no era tan es tan simple. Juan. Al haber perdido los varios rayos de Mo Fan, el montañés de dientes de montaña saltó con sus enormes piernas, derribando una corriente de magia. Con su salto, golpeó a Mo Fan en el pecho. Este golpe fue tan fuerte que podría causar una hemorragia interna. El mago se apresuró a convertirse en una sombra para alejarse 100 metros del enemigo, el diente de bronce no era susceptible a la magia de las sombras. Al principio, no podía ver a Mo Fan, y solo podía esperar el momento en que se dignó a aparecer. Mo Fan no podía estar constantemente a la sombra, ya que en tales condiciones no pudo liberar otros tipos de magia. Apareció en su antiguo lugar y comenzó a liberar su famosa magia destructiva. El iglander inmediatamente se fue a él con gran velocidad. El diente de bronce conocía perfectamente las debilidades de todos los magos. Son débiles durante el lanzamiento de la magia, y cuanto más fuerte sea la magia liberada por ellos, más tiempo les llevará. Sintiendo el olor a magia en el aire, no dejó de correr hacia el mago para evitar que atacara. Al ver al montañero corriendo hacia él, Mo Fan solo sonrió. Una sombra oscura apareció inmediatamente alrededor de su cuerpo. Bajo la influencia de esta sombra, la silueta de Mo Fan se puso más pálida, y cuando el alpinista corrió hacia él, solo había un lugar vacío. Los montañeses tienen una fuerte aprehensión del peligro, y este diente de bronce no fue la excepción. Dando la vuelta en este lugar, se dio la vuelta para huir lo más lejos posible. Puntas de sombra. Grilletes. Las espigas aparecieron en el aire absolutamente silenciosas, pero después de una buena mirada, se podían ver. De hecho, estos picos de sombra y grilletes aparecieron aquí incluso antes, solo esperaban cuando la bestia caería en su trampa. Los grilletes inmovilizaron al montañero de inmediato, evitando que se moviera con el diente de bronce era muy fuerte, pero Mo Fan se preparó. Liberó la magia del poder nocturno para mejorar el efecto de la magia de las sombras, porque podía controlar cada paso posterior del enemigo. Lignin. Ahora el mago tuvo tiempo suficiente para liberar la magia más efectiva. El fuego al oponerse a una bestia tan fuerte era ineficaz, pero el rayo encajaba perfectamente. Las descalgas eléctricas, el chirrido, comenzaron a acumularse alrededor de Mo Fan. Todo el cuerpo del joven mago ahora estaba rodeado por el poder de una garra de un rayo ceniciento, y esta imagen hizo que Peony abriera la boca con sorpresa, ¿se las arregló para derrotar a la cárcel con esta magia? Recordó Peony. En ese momento ella estaba en Venecia entre la audiencia. Entonces pensó que Mo Fan definitivamente estaba condenado a la derrota, pero luego un relámpago brilló, lo que literalmente destrozó la eminente cárcel. Sin embargo, no estaba claro cuántos rayos rodearon el cuerpo del mago. Por el aura que vino, estaba claro que esta fuerza era suficiente para nivelar todo alrededor de la tierra. Mo Fan gritó en voz alta, inmediatamente después de lo cual siguieron dos rayos de luz mortal y silenciosa, cuya luz cruzó con la magia de la cenicienta garra del rayo, haciendo que el espacio parezca un agujero negro que podría destruir absolutamente todo. Estos relámpagos esparcen su magia destructiva a su alrededor, los muchos montañeses fueron empujados por el viento, mientras que el alpinista de dientes de bronce, que estaba en el centro de esta corriente, simplemente se hizo pedazos. Solo quedaron rotas de sangre, ya que las partes de su cuerpo se dispersaron por el distrito. Desde tal vista dentro de las peonías burbujearon, ¿cómo, cómo pueden estos relámpagos ser tan destructivos? ¿Realmente usa una semilla del alma? El poder de una criatura del nivel de comandante en jefe es prácticamente indomable, e incluso la magia de alto nivel, respaldada por varias semillas espirituales, no siempre puede hacer frente a semejante adversario. Por supuesto, tal magia puede causar lesiones, pero el alpinista con dientes de bronce tiene simplemente una excelente capacidad defensiva, y no todos los magos del elemento relámpago pueden controlarla. Aún no he logrado alcanzar la segunda etapa, esta destructividad es simplemente increíble. Al alabar el sello espiritual, ¿fortaleciste el elemento del rayo, no? Preguntó Peony con sorpresa. Mofan ni siquiera podía pensar que ella sabía algo en el orden de las competiciones universitarias mundiales, así que solo asentí con la cabeza. Necesito recuperar el aliento, ayúdame a sostenerlo, todavía no está muerto e incluso con las partes arrancadas del cuerpo, el montañés aún podía moverse, Peony se apresuró a soltar la mano del demonio verde que ataba firmemente a este alpinista, capítulo 1304. Ordena. En un árbol, la magia de la mano del demonio verde se intensificó notablemente, por lo que los movimientos del montañés fueron más difíciles. Ella movió su mano, arrastrando a un alpinista de dientes de bronce, que intentaba liberarse oyendo las plantas con sus dientes. Gritó sin parar, instando a sus compañeros de la tribu a venir al rescate. La multitud de montañeses pronto corrió al rescate, sin mirar siquiera a la multitud de soldados que se acercaban desde lejos. Y realmente son muy devotos. Mofan observó cómo persistieron los montañeses, pero ¿tiene algún sentido esto? Después de un tiempo, los montañeses lograron roer los grilletes, y el de dientes de bronce ya estaba pensando en aullar contra esto. Un momento una docena más de espinas de sombra voló sobre él, clavándolo aún más en su antiguo lugar. La sangre fresca continuaba manando de su cuerpo, el diente de bronce esperaba escapar con la ayuda de sus subordinados, pero todo esto era inútil ante la magia de la sombra. Los montañeses podían roer los brotes de plantas que ataban su cuerpo, pero no podían ayudarlo a deshacerse de las espinas de la sombra, eso atravesó su carne con fuerza. Enterrar con una llama celestial es un arma infernal. Mofan lanzó nuevamente magia de alto nivel, y una llama roja comenzó a estallar en el cielo. Aunque era la llama de una semilla espiritual, no difería en fuerza especial, pero era magia de alto nivel de la segunda etapa, era suficiente para hacer frente a los numerosos montañeses del nivel de líder rebaños querían salvar a su comandante en jefe, pero sólo la multitud cayó en una nueva trampa. Se encendió una llama de alta temperatura, literalmente quemó los cuerpos de los alpinistas. Cuando el fuego comenzó a debilitarse gradualmente, uno podía escuchar sus gritos dolorosos que se escuchaban a través del fuego crepitante. Se podía ver una luz ardiente desde lejos, y los magos con la boca abierta miraban esta increíble imagen. ¿Es esto, no es esto un montañés de dientes de bronce? Su altura alcanza los 4 metros. Dijo Chen Bin Bin. Ni siquiera sé qué clase de mago venerable era si pudiera lidiar con una criatura de tal nivel. Bandaco dio unos pasos hacia adelante, tratando de ver mejor la cara del mago. ¿Por qué me parece familiar? Udo señaló con el dedo. La cara de Wanua cambió dramáticamente porque reconoció a este hombre, estaba orgulloso del honor matar a su alpinista de dientes de bronce. Será otorgado a su tío Bandaco, pero este tipo estaba por delante de él. Ah, ¿eres tú? Moffan volvió la cabeza. Miró a Bandaco y a los demás, aunque claramente no esperaba verlos aquí. Aparentemente, llegaron aquí con un destacamento militar avanzado. Después de mirar más de cerca, Moffan notó que faltaba uno de ellos, y sin cuestionarlo estaba claro que murió en estos matorales, ¿es un montañés de dientes de bronce? Preguntó el oficial. Estaba mirando el cuerpo de cuatro metros del monstruo, y su expresión fue reemplazada gradualmente por una sorpresa ilimitada. El diente de bronce está muerto. Camaradas, maten a los demás. Ahora, cuando el líder de los montañeses fue asesinado, se dividieron aún más, y los magos de guerra se volvieron aún más valientes. Entonces, sin pensarlo dos veces, se lanzaron a la batalla. Las alondras de siete colores que abrí el y en el cielo, también, fue atacado más fuerza, ya que las probabilidades estaban ahora en el mismo lado de la, parece ser el líder de los montañeros. Peony dijo involuntariamente, viendo que miles de montañeros están luchando con los militares. Incluso Moffan no podía asumir que sus acciones conducirían a lo mismo. Su líder está muerto. El líder de los montañeses está muerto. De repente, se escuchó un fuerte rugido en el campo de batalla. Mirando hacia otro lado, se podía ver a un hombre con alas marrones colgando en el aire, sosteniendo en sus manos la cabeza de un alpinista de dientes de bronce. La abrazó con fuerza para que todos los montañeros pudieran verla claramente, ninguno de ellos se atrevió a atacarlo. Nolan San mató el líder más importante de los montañeses, y ahora han perdido el ánimo para luchar. Peony con una sonrisa miró lo que estaba sucediendo. Moffan, aparentemente, mató al líder secundario de los montañeses. Ahora, por la apariencia de los montañeses de que habían perdido a dos líderes a la vez, era posible decir que ya no pelearían. Las alondras de siete colores también eran hostiles hacia los montañeses, por lo tanto, cuando comenzaron, cayeron uno por uno. Los cadáveres de los alpinistas cubrieron el valle con capas, llenando el área alrededor del enorme tiro púrpura con su sangre y manchándolo de rojo oscuro, ni siquiera sé si esta masacre es un insulto al árbol sagrado, respiró Wansisi. ¿Es esto realmente posible? Esto es una alegría para todos. ¿No te has dado cuenta de que todas las criaturas que viven en diferentes niveles de este enorme árbol odian a los montañeses? Todos nos ayudan a luchar contra ellos, y si no fuera por estas alondras de siete colores, no habríamos tenido éxito en absoluto. Respondió Liush y Aogía. Y la verdad es que estas alondras simplemente no pueden soportar a los montañeses, no le ensanvolvió su mirada a la distancia. Ni siquiera dio instrucciones para correr tras los fugitivos montañeses, ya que las alondras de siete colores volaron sobre ellos. Mucho, porque después de que Moffan y Nielensan mataron a los principales líderes, las pérdidas en el lado humano prácticamente se detuvieron. Me parece que deberíamos irnos de aquí lo antes posible. De todos modos, estas son tierras de criaturas mágicas, y el olor a sangre fresca puede conducir a una tragedia aún más grave, dijo Moffan. Sí, creo que también, Nielensan asintió con la cabeza. Quiero decir. Con tanta dificultad ponemos las cosas en orden aquí. ¿Cuál es el punto ahora para dejar aquí así como así? También está el tiro púrpura sagrado, que puede glorificar a Yanta y convertirlo en una ciudad próspera. Dijo un portavoz del gobierno llamado Tongshan. Este árbol está lleno de criaturas aún más fuertes, y es mejor no molestarlas nuevamente, dijo Moffan. El lagarto tigre de cuatro vidas claramente no es el animal más poderoso que vive allí. Y si subes al árbol, realmente puedes encontrar un monstruo más fuerte allí. Sin embargo, la pregunta seguía abierta. ¿Quién pudo matar al hegemón principal de estos territorios? ¿Montañeses? Por supuesto, el número de montañeses es simplemente enorme, y hay muchos comandantes en jefe, pero incluso el más poderoso de ellos, el montañero de dientes de bronce, no pudo derrotar a Nielensan, lo que significa que el hegemón de estas montañas al nivel del general definitivamente no lo es. Podría sufrir a manos de los alpinistas. Mientras Moffan pensaba, este representante del gobierno sonrió. Los generales también mueren en algún momento y, aparentemente, su vida ha llegado a su fin. Muerte natural, sí, esa posibilidad cae una vez cada mil años, y no me la voy a perder. Seguridad de la ciudad, puede obtener fuentes de recursos aún más importantes, y la ciudad de Yantai se convertirá en una de las más desarrolladas. Tom Shan, por supuesto, no quería perder esta oportunidad, así que pensé aprovechar esta oportunidad. Santo Tilo. ¿Qué pasa con las criaturas que viven en él? Y no hay nada imposible en esto. Hay magos de alto nivel en Yantai, y si les cuentas sobre la existencia de tal árbol, así como sobre los beneficios que puedes obtener, ni siquiera tendrás que persuadirlos para que traten con estas criaturas. Y desde el jefe de estas tierras ya está muerto, no pueden irse de aquí. Dado que el tiro púrpura sagrado puede liberar energía especial, fortaleciendo a las criaturas mágicas, esta energía puede ayudar a una persona a cultivarse y hacer que los magos Yantai sean excepcionales. Tom Shan no podía perder esa oportunidad, incluso si el precio es el río de sangre. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1305. Enemigos Alondra Alondra. ¿No me digas que distribuiste información sobre las limas moradas? Mo Fan miró inquisitivamente a Tom Shan. Sí, lo hice. Naturalmente, no podría haber previsto la aparición de los montañeses. En esta situación, acabo de hacer un rumor sobre una recompensa monetaria para aquellos que encontrarían tilos púrpuras, y los cazadores llegaron en masa para llevar a cabo una misión peligrosa. Tom Shan no se sintió absolutamente culpable de lo que había hecho y dijo todo esto por sentado. Tu madre. Enojado Mo Fan saltó en lugar, golpeando a Tom Shan en el estómago. Tom Shan es un funcionario, por lo que ante empleados como Nielan y los demás, se sintió seguro y claramente no esperaba que Mo Fan puede lanzar tal truco. Tom Shan de tal golpe rodó hacia el árbol y golpeó una piedra. Como resultado, perdió un diente y sangra por la boca. ¿Tú quieres morir? Gritó Bandaco, señalando a Mo Fan. Varios militares rodearon al mago, mirándolo con sus ojos guerreros. Los pocos representantes restantes los gobiernos se apresuraron a Tom Shan. Tom Shan se limpió la sangre de la boca con la mano, su mirada ahora estaba amargada. Empujando a la gente que lo rodeaba, fue al lugar donde había estado recientemente. Mo Fan, aceptaré este golpe, ya que fue realmente mi error, calcule mal la situación con los montañeses y toleraré este golpe para todas las víctimas. Sin embargo, si te interpones en mi camino, ya no seré indulgente contigo, a pesar de que eres un campeón mundial y salvador de Xi'an. Tom Shan agitó su mano, dando al ejército un decreto para no atacar. Sí, incluso si tienes el rango oficial, es tu culpa que haya muerto demasiada gente. Creo que realmente será suficiente si te disculpas formalmente. Peony también estaba claramente descontento con el comportamiento de este Tom Shan. Oye, ¿quién crees que estás estableciendo las condiciones para el señor? ¿Tom Shan? Enfureció Wangwa, quien luego se volvió hacia Wandako, tío, ¿apoyas al jefe de Tom Shan? Sobre esto necesito hablar con el resto de la asociación, respondió Wandako. Wandako representaba la asociación mágica más grande de Yantai. Realmente pensó que si la ciudad se desarrolla, habrá más magos, porque la posición de su asociación era claramente inferior a la asociación mágica de Penglai. Aunque Lensan no es un militar, no pertenece en absoluto a aquellas personas que toman decisiones claves sobre la seguridad de la ciudad. Si Tom Shan propone este plan, entonces los principales comandantes militares pueden estar de acuerdo con él. No vale la pena decir que muchos la gente comienza a salivar ante la mención del tiro púrpura sagrado, y ahora que el principal señor hegemónico está muerto, sería una tontería perder esta oportunidad. La batalla principal apenas está comenzando. Por el bien del bienestar de Yantai, no hay necesidad de ahorrar sangre. Es necesario asegurarse de que la sangre de estas personas no fue derramada en vano, sino en nombre de la gloria de su ciudad natal. Continuó Tom Shan. Los oficiales estaban claramente siguiendo su ejemplo y apoyaron con vehemencia sus palabras. No Lensan dijo nada. Si, al final, se decide introducir estos territorios como urbanos, y también asignar este árbol sagrado, que así sea. Mo Fan no tenía nada en contra de este empleado del gobierno, Tom Shan de cualquier método efectivo. Bueno, le contará esto a Zumen o al presidente Shao Zeng, ¿y qué les dirá como razones? Que todos estos cazadores vinieron aquí bajo su propio riesgo y riesgo de su propio libre albedrío, lo que significa que todas sus muertes recaen en sus propios hombros. Pero Tom Shan es bueno, puede o Mazatsiak resolvió la situación crítica con los montañeses a través de escuadrones de caza. Estos cazadores aún deberían estar agradecidos con él. Incluso antes de que se difundiera la información sobre los montañeses, y Mo Fan envió al maestro Gao para informar al gobierno sobre todo, ya había cazadores que los notificaron. Mo Fan logró matar al líder menor de los montañeses, y ya no pudo influir en este asunto. Mo Fan, olvídalo. Este es el asunto de Yantai, dijo Sao Manian. No lenzan, tengo una solicitud. Sin embargo, si encuentra este símbolo totémico en la corona de este árbol, tómeme una foto. Mo Fan, incluso en un momento tan tenso, no se olvidó del asunto totémico. Sacó la imagen del sello totem y se la mostró a Nielan. Bien, estuvo de acuerdo voluntariamente. Sí, por cierto, durante la investigación de árboles sea extremadamente cuidadosa. Este tiro púrpura sagrado no es tan simple como podría parecer a primera vista, dijo Mo Fan sinceramente. Si tiene alguna evidencia de que podría ser inseguro, entonces necesitan ser provistos, entonces este plan no obtendrá la aprobación de los asesores, Nielan entendió que la preocupación de Mo Fan no podía ser infundada. No los tenemos, respondió Mo Fan. No lenzan tampoco dijo nada más. Él entendió que la opinión de un mago como Mo Fan debe ser tomada en cuenta, pero él tampoco podía ir contra los dignatarios de la ciudad y el condado. Señor. Tun, los cuerpos de algunos magos no pueden ser restaurados, dijo uno de los oficiales. Incluso si es difícil, aún necesita recoger los restos, no los deje aquí así como así. Tun Shan claramente no era un idiota y entendió perfectamente que si planea ganar respeto universal, debe enterrar a todos los muertos con honores. Eso no es el punto, el oficial solo quería explicarse un sonido extraño al costado de la corona de un tilo sagrado. Las alondras comenzaron a despegar de manera extraña, gritando. ¿Qué son estas aves? Levantarse no nos van a echar de aquí. Tun Shan sonrió. Estas aves pertenecen a las criaturas inferiores que viven en el árbol, y sus poderes ni siquiera son iguales al poder de las criaturas del nivel de un sirviente. Incluso si hay muchos de ellos, definitivamente no es difícil dispersarlos por las fuerzas militares. Otra cosa son las alondras de siete colores, su fuerza es similar al poder de los montañeses, y viven en un nivel más alto que los lagartos tigres. Cuatro mil metros de altura. Está bien, no les prestes atención. Lo principal es que no comienzan a atacarnos. Ah, esas alondras de siete colores están volviendo. No sabía que eran tan hostiles con los montañeses que los persiguieron durante tanto tiempo, dijo Tun Shan. ¿Sí? Mataron a casi todos los montañeses escapados, lo que nos hizo más fácil y nos ahorró mucho tiempo, pero, desafortunadamente, pronto también tendremos que comenzar una pelea con ellos, dijo el comandante Shan. Están preparados amigable con la gente. Solo ahora su grito es terriblemente aburrido. Dijo Tun Shan con disgusto. Planeaba enviar a Nielan y los demás a estudiar el tilo sagrado lo antes posible para saber de antemano qué criaturas viven allí. Después de todo, puedes preparar a los militares para la batalla por adelantado. Una fuente latía en la ladera de las raíces del árbol. Las gotas cayeron sobre el hombro de un cazador, que claramente tenía más de treinta años. El agua de su antebrazo ya estaba ensangrentada. La cazadora se dio la vuelta con una sonrisa y miró cálidamente al hombre. Esta vez realmente podemos ganar mucho dinero. Podemos vivir felices durante dos años sin hacer nada. Pienso constantemente en el bebé Dunsya, debemos cuidarla bien, sí. Podemos descansar durante un año, dedicarnos a un cultivo cercano, tal vez incluso habrá una oportunidad para lograr un gran avance. Incluso si hay obstáculos, ya no tienes que soportar esto. Ya me puse en contacto con la familia Lu, con ellos nuestra vida será estable. Sí, y la pequeña Dunsya tendrá más oportunidades, y no tendrá que lamerse las heridas constantemente, como nosotros, sonrió Don Giali. La cazadora asintió con la cabeza pesadamente, y en ese momento un sonido vino sobre su cabeza. Era involuntariamente cautelosa, sin embargo, al ver que eran las alondrás de siete colores las que atrapaban a los montañeses, suspiró en silencio. Así son. Esta vez realmente hicieron un buen trabajo, la cazadora sonrió, recuerdo que Dunsya también alimentó a una alondra, creo que traerá suerte. Al ver que las alondras estaban aterrizando, sacó una galleta sin terminar, tratando de sospechar amigablemente del pájaro. La alondra aterrizó a dos metros de la mujer, tomó el control, agitó sus alas y fue furiosamente hacia ella. ¡Cuidado! Don Giali sintió el peligro y liberó el muro sagrado para proteger a Qin Shu. Qin Shu se alejó del miedo. Si no fuera por la magia de la luz, la alondra habría perforado su cuerpo. No podía creer que, por lo general, un pájaro tan amigable la atacara, ¿qué podía hacer para enojar a este pájaro?